Así que producción podría ser el típico chequeo, ¿no? Listo. Cámara grabando. Uno, dos, tres, cuatro. Audio grabando. Grabando. Recording. Así que venga, dale. Les doy la bienvenida a su audioterapia lúdica de Tupi Talk. Un podcast de Juegos de Mesa donde juntamos a tres individuos, todos apasionados por el cartón caro. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del visionario ludópata Mario y del ingeniero detrás del caos lúdico de la Mario Cueva, Omar. ¿Cómo están, chicos? Ya un gustote volver a escucharlos. Hola, Josh. Sí, ya pasó el tiempo. ¿Qué hubo? Ya son meses. Hola, Omar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y pues aquí de vuelta a las canchas, dirían por ahí. Pero, ¿qué dijiste? ¿Cuál fue mi apelativo el día de hoy? ¿Otra vez? Visionario ludópata, mi estimado. Visionario ludópata. Bueno, para los que no sabemos, visionario me gusta porque es así como visión a futuro o encontrarle una característica especial a algo, ¿no? Como trascender a algo, lo veo. Pero, ¿la otra palabra cuál es? Ludópatía. La ludopatía, mira. El Google, después de cinco segundos de búsqueda, lo define. La ludopatía es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar. Es apostando dinero, pero aquí lo sabemos que lo movemos para los juegos de mesa. Pero, a ver, ahí implicaba que perdieras, ¿no? No, no, no. Simplemente el querer jugar. Entonces, sí. Ya de ahí que seas un ludópata exitoso, pues te es otro boleto. Sí, sí, sí. Puedes entrar en la categoría y ya de ti depende qué tan arriba vas a llegar. Pues está chido, digo, para reencontrarme con esos aposos cariñositos. Está de lujo. Bueno, damos la bienvenida a todos los cuates que nos escuchan. La gente nos ha estado preguntando que cuándo volvemos. Que si estamos muertos. Que si ya se acabó, sí. Que qué pasó. Digo, yo lo veo como muestras de cariño así y preocupación real y auténtica, ¿no? O sea, qué pasó, güey, cómo estás. Sí, yo sé que simplemente ya se cansaron de estar repitiendo la misma canción mientras trapean, pero ya, ya volvemos. Sí, sabemos que hay mucha gente que nos dice camino al trabajo, camino a la oficina, a la escuela. O sea, por ahí nos ponen y se agradecen, ¿no? Y no dudo que también en la casa, como decían, mientras se barra y se trapea. Pues está chido, está hecho para ustedes y cualquier locura que digamos, siendo responsabilidad del uso, el que tienen ustedes, pues que sea para enriquecer y para que disfruten más esta onda de la ludopatía, como dice el buen Josh. ¿Qué tenemos hoy, Josh? Hoy tenemos muchísimas ganas de hablar de juegos de mesa. La verdad es que sí, ya traíamos mucho tiempo ahí sin tocar el micrófono. De hecho, ahorita mientras hablo está saliendo polvo del micrófono. No es cierto, pero... Casi literal. Pero, pues no sé cómo ven, yo sé, yo quisiera hablar con ustedes de qué han jugado, qué han podido probar, qué cosas ha pasado en este lapso de silencio de Tupi Talk. Sí, pues muchas cosas han pasado desde ese episodio. Fue el número 65 y se llama Cenita de fin de año. Entonces ya estamos más de la mitad del año consecuente. Duró mucho la cena, ¿no? Así que la cena fue de seis meses, pero aquí estamos de vuelta. Sí, más de seis meses y bueno, es padre, ¿no? Darse pausas. Es padre también encontrar el timing de muchas cosas. No es definitivamente una falta de compromiso, una falta de entusiasmo. Pero, pues hay que ocuparse también de otras otras cosas. Sí, es lo que quería decir. Nos sobran ocupaciones. Sí. Y yo sé que a todos, ¿no? Yo soy un enemigo de que luego salgan y dicen, ah, es que tengo mucho trabajo, tengo mucha tarea. Pues, güey, todos, ¿no? Y se pueden hacer las cosas. Pero sí hay veces que tiene que ver ya un poquito más con la, como dicen, salud mental o una situación ya de cansancio residual que se llega a presentar. Y si me preguntan, ahorita tengo más chamba en este momento que en los últimos seis meses, ¿no? Pero, pues, hay que montarse y hay que hacerlo porque además hay ganas, ¿no? ¿Tú no traías ganas, Joshua? No, sí. De hecho, pues, yo diario les mandaba mensajes diciendo, a ver a qué horas, a ver a qué horas. No, no es cierto. Y cuando ya dijimos que sí, otro dijo que no. Y así nos pasamos un buen rato. Cuando hace cinco meses dijimos que sí, y a otro fue el que dijo que no. Ah, no, para nada. Pero, pues, bueno, ese es el mensaje. ¿Qué vamos a hacer? Pues, la idea es mantenernos en la dinámica que habíamos traído y que nos han dicho que les gusta de eventualmente tener gente invitada que nos platique, convivir. Ya saben que este es el sillón de la sala de su casa para pichar desmadre y para estar hablando de lo que se va presentando, sobre todo en el mundo de los ojos de mesa. Hoy no hay invitado, pero, pues, creo que nos va a servir para engancharnos un poquito más. Omar, ¿cuál es la razón real por la cual no anduvimos por aquí según tu apreciación o la de más peso? Según mi apreciación, yo diría que limpiarnos un poquito, ¿no? Ya de esta obligación de tener que estar aquí semanalmente con ustedes. Ya apestábamos a encerrado. Sí, sí, sí. Creo que ya después de seis meses y de ya más o menos empezar ya una vida diferente, pues, sí, ya. Hacía falta un descansito del podcast y creo que habíamos llegado como un novachecito porque gente interesante a la que quisiéramos no entrevista, pero que participara con nosotros. Hay mucha, pero, aunque sea este tiempito, nos dejó conocer aún más gente, estar más metidos en este mundo. Terminando la temporada pasada, por así decirlo, estuvimos en la Rolagame y empezando esta, acaba de ser la Mega XP hace recientemente, hace un mes, aproximadamente ya. Ajá, cinco semanitas. Entonces, como que fueran los dos banderazos, uno para el descanso y otro para regresar, de darnos otra vez ese impulso y ganas de seguir hablando de esto que nos siga apasionando, que son los juegos de mesa. Entonces, aunque sea, antes les hablábamos de lo que pasó esta semana, pues, aunque sea, ahorita ya tenemos un poquito más de cosas que decirles que hemos vivido a lo largo de estos seis meses. Entonces, espero que no la charla. No hay material para platicarles. Sí, exacto. Entonces, espero que regresemos y les sea más interesante estas pláticas. Sí, pues, aprovechando que ya tocaste el tema de las Expos, fue su primera Rolagame, ¿no? Fue la primera a la que van ustedes. Sí, diciembre del 2023 fue la primera a la que fuimos. Es correcto. Y ustedes así que tienen el ojo fresco, así como lechuga recién regada. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo comparan entre una y otra? Si alguien les dijera, solo tengo el varo para ir a una, ¿a cuál me lanzo? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es lo que quiero? A ver, cuéntenme. Porque sí me da mucha curiosidad de saber sus impresiones. Ustedes que están más, como dije, más fuera del huracán. A ver, dale, Omar. Híjole. Pues digo, de la rola sí hablamos un poquito en episodios anteriores, que fueron hace mucho tiempo ya. Pero ahora que vivimos la mega recientemente, pues yo diría que el punto de comparación, vaya, debería ser lo que te quede más cerca la respuesta. En realidad, se me hacen dos foros bastante, iba a decir chingones, así que lo voy a decir. Dale, dale. Sí, sí, es fascinante ver cómo ha crecido la comunidad y qué tanto podemos estar participando en ella nosotros. Pues la primera vez que fuimos éramos así unos novatos que no conocían a nadie y ahora las ganas antes que los juegos es para ir a ver amigos, para ir a ver a gente, ver cosas nuevas. Entonces, esa es la parte, al menos para nosotros, bonita de lo que se convirtieron estas expos. Yo no conocí a Guadalajara, entonces estoy un poquito ahí. Tengo la objetividad un poco mal, porque me gustó mucho y la experiencia que tuvimos en esa casa y varios amigos estuvo fascinante. Fueron recuerdos bellos. Y aquí en la mega, pues ya es un poquito más reconocida para nosotros, pues son, híjole, no lo quiero decir así, pero pues es un poquito de lo mismo de los últimos dos años. Entonces, bien, bien las dos, me gustan mucho. Espero que vayan a la siguiente todos los que nos están escuchando. Y así es. Tú, Mario. Yo estoy de acuerdo contigo. Hay que ir a las dos, porque hay... Y pueden. Yo creo que no hay... Sí, digo, todo está en la posibilidad. Las recomendaciones que vayan a las dos, o a las que puedan, si es que por ahí hay una que otra local. El punto de comparación creo que sería un error, ¿no? Echarlos a pelear por cuestiones de organización, de foro, de clima, de ambiente, de lugar, de espacio. No tienen ningún sentido, ¿no? Tienen su propia personalidad. Pero el hecho de, como decía Omar, coincidir con los amigos, poder saludar, poder ponerse al día, ¿no? No solamente en el tema de los juegos, sino en el mundo de los juegos. Que si toda esa información llega de primera mano allí, pues es bien chido, ¿no? Y hablando particularmente del tema de conseguir juegos, yo creo que... Pues ahí se van. Que ahí en Guadalajara había cosas que hacer, comprar, ver. Aquí también, pues nunca ha dejado de ser un buen... La parte comercial está chingona. Entonces, pues bien las dos. Digo, sirve para, como dijo Omar, echar desmadre. O no es así, Josh. Tú viniste un poquito más de turista aquí y allá. Entonces el tema de la cercanía, pues creo que te afecta por igual, ¿no? Pues más o menos sí me hago dos horitas más a Guadalajara. Ahorita al menos de donde estoy grabando en este preciso momento. Pero no sé. O sea, yo sigo siendo defensor de que uno se nota que está muchísimo más enfocada a la venta y otra más enfocada al diseño de juegos. Y creo que se sigue notando mucho. Y está bien porque no quisiera que se perdiera la identidad de la que sí está enfocada al diseño. Y que se fuera transformando poco a poco a un montón de ventas nada más, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Por obvias razones, pues al estar en el centro del país, aquí en Ciudad de México, es más el contenido de las tiendas, ¿no? Pues todas las tiendas o la mayoría de las tiendas va, se converge ahí. Y ahí en Guadalajara, pues hay locales y algunas ya más importantes que decidieron ir. Creo que cada vez van a ir más porque hubo un buen aforo. Mucha gente, mucha gente de aquí de Ciudad de México fue también. Entonces, este... Eso sí es algo que me sorprendió porque en las pasadas, o sea, sí veías mucha gente de Guadalajara venir para la Ciudad de México, pero muy poca de la Ciudad de México ir a Guadalajara. Entonces, el hecho de que ya haya ese tránsito me agrada porque estás dando a entender de que está llamando la atención lo que se está haciendo en otros lados y no solo lo de la Ciudad de México. Y eso es bueno porque, pues, eventualmente lo ideal sería que hubiera expos en varias partes del país, ¿no? Cada una ahí con su respectivo cosa única, pero que el hobby se extienda para todos, ¿no? Porque luego me imagino la gente, por ejemplo, que vive en Yucatán va a decir ¡Ay, no! ¡Qué flojera estar yéndome hasta el norte, hasta el centro! También allá los amigos yucatecos merecen su expo de juegos. Yo no sé si en el norte del país hay alguna así como... Está Ludo Wars. Ludo Wars. ¿Esa se hace en dónde, Monterrey? Así es. Sí, sí. Saluditos a Kevin, que no escucha este podcast, pero bueno. Ok. Avísen a alguien que conozca a Kevin, pues ahí cuéntale. A cualquiera de los 15 mil registrados en el registro civil. Tú sabes quién eres. Y este... Yo no he visto mucho acerca de otras expos con esa relevancia. Pero está chido. Una de las cosas que sí me causa cierta... Desazona estúpida, porque es una cuestión personal y de apreciación, ¿no? Es el revoltijo que hay, ¿no? Entre la onda de Roll y la onda de TCGS y ondas de... ¡Ah, sí! O sea, híjole, está bien. O sea, yo creo que como el impulso inicial por la inercia que trae, creo que va a permanecer durante algunos años. Pero sería bellísimo el poder tener un foro y un espacio específicamente para juegos de mesa, ¿no? En todas sus características. ¿Crees que ya haya la suficiente cantidad de gente como para ser rentable eso? No, no. Por eso yo decía que, pues, tiene que ser algo paulatino. Este... Te digo, por el envión inicial está bien para hacer que la gente vaya y que conozca, etcétera. Y está chido. O sea, yo no digo que no esté bien precisamente por eso, para hacer que el punto crítico cada vez esté más cerca, ¿no? De que pueda explosionar tal cual ha sucedido en otros países, sobre todo en Europa, en el mediano plazo, no tan rápido. Pero, pues, sí puede crear cierta confusión. O sea, a mí ya me pasó el ir con un par de conocidos o que me hayan contado que fueron y me dicen, pues, güey, estuvo chido, pero sí me saca de onda ver todo ese desmadre y, o sea, no me gusta, güey. Ah, ok. O sea, ellos van como a la expectativa de conocer el juego de mesa moderno, tal cual lo vemos, tal cual lo conocemos, saben a lo que me refiero y de repente ven en todo alrededor y dicen, ay, güey, creo que me equivoqué, güey. No es la fiesta. Aquí no era. Aquí acabó la expo. No, no, no. Síguele. Al fondo están. Ajá. Aquí no era, ¿no? Entonces, y va a seguir pasando. Entonces, pues, hay que vivir con ello. Ojalá que llegue un momento que sí hay alguna clusterización para apuntar cada chango a su banana, dicen por ahí. Estaría bellísimo. No estoy diciendo más o menos a alguien o a otros o no estoy sectorizando. No, güey. No, pero, o sea, te entiendo. Estoy seguro que la gente que nos escucha que juega rol estaría fascinada con una expo únicamente de puro rol. Y te aseguro que mucha gente que juega rol no les interesa los juegos de mesa. Entonces, también, así dicen. Y cuánta gente que va a los TSGs ni siquiera van a pegar Creo que hasta habría más material, ¿no? Los juegos. ¿No creo yo? Pues, la idea es de que si ya se hace una expo gigante, pues ya esté, imagínate. O sea, ya nomás para decir, para ahí, que los ojitos de los que conocen de rol brillen un poquito. Imagínate que por un lado está Wizards of the Coast, por otro lado está FICE, o tú puedes tener acceso a todos los diferentes sistemas de TSGs, no sé, una casita que diga haz tu propio dado, así como haces tu propio Lego, no sé, cosas así que a lo mejor en un espacio de juegos de mesa nunca va a darse el espacio para eso, ¿no? Sí, sí, a eso me refiero nada más. Creo que es una situación de madurez, ¿no? Cuando el hobby esté, insisto, más, se pueda dar un enfoque mayor a los diferentes gustos o a los diferentes aspectos de la onda de los juegos de mesa, si seas especializada para cada quien estaría de lujo, porque, pues así, así tendría que ser y lamentablemente, digo, va a pasar mucho tiempo, insisto, para que se junte la, pues sí, la raza, la gente necesaria, la razota, para que valga la pena, ¿no? meter eso en una expo, en un foro, pero está chido. Fíjate, yo hace, pues ya muchísimos años, a lo mejor 20, me enteré de la expo esta que decían de la mole, que creo que va enfocada a cómics, y había ondas de miniaturas, en ese entonces yo tenía algunos cuates conocidos que andaban con la onda de McFarlane y los, los, sí, los, las esculturas, ¿no? Y este, incluso tengo un buen amigo que se dedicaba a eso, le importaba ese tipo de material, y se iba a esa, a esa expo. A sufrir, y a vender también, ponía un stand, entonces, yo más o menos vi, y cuando supe esto, los juegos de mesa y la expo, por alguna razón, dije, pues debe ser la mole, porque, pues como al inicio, todo en la misma cacerola, ¿no? Era lo geek que conocías. Ajá, era lo único geek que conocía, pero ya cuando vi que eran dos ondas, ah, ok, me quedó claro, más o menos la, la segmentación, así tendría que pasar a futuro, ¿no? Sí, que bueno, este, un juego de rol y un juego de mesa pueden tener más en común que un juego de mesa y uno de cómic, ¿no? No sé, pero sigue, digo, para mí, y en estas alturas del partido, todavía lo veo como. Y para mucha gente. Es muy diferente, sí, sí, sí. Sí, y hablando de, de la mega y de la rol, ¿qué, qué juegos se trajeron? Así que, ¿qué joyitas se trajeron? De una vez, para pasar ya los joyitos de mesa ahorita y empezar a antojar gente que luego se quejaban de que los antojábamos mucho, así que, para no perder la costumbre. Órale, pues pudimos saludar a Saúl, allí en Guadalajara, nos trajimos, este, Patria Libre. Sí. Creo que esa fue de las mejores, este, pues, adquisiciones, ¿no, Mar? Digo, el hecho de que el diseñador te lo enseñe, echar desmadre un ratito y ver que realmente es un juego que vale la pena, es un eurito bien hecho, ¿no? Está bien, sí, 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 estuvo bien. En él nos trajimos Patria Leora y el otro, Tierra y Libertad. Intentando recordar qué tanto nos trajimos, porque vaya, como hicimos el viaje, justamente por el equipaje y todo eso, no quisimos hacernos de tantos juegos, nos ganamos uno y ese ocupó mucho espacio, entonces también nos dejaron con un slot de juegos menos, pero fueron esos, nos trajimos Kiwi Chowdown, nos trajimos tequila, tequila, saludos Rubén, tequila, saludos, Tori Tori también se trajeron, Tori Tori, sí es cierto, qué buen juego, eso está bueno. A ver, entonces, mira, tenemos la fortuna de que en esta ocasión todos los juegos que me acabamos de mencionar los hemos jugado todos, entonces creo que podemos hablar un poquito más a fondo de cada uno, les late, a ver, Patria Libre que fue el primero que mencionaron, dijiste que es un eurito, te voy a dar mi opinión del juego, creo que es un muy buen euro, que mucha gente deja, está dejando de lado y que la verdad, siento que la temática puede que le pese mucho, la verdad sé que hay mucha gente que cuando ve Historia de México se va corriendo al otro lado, pero mecánicamente la verdad es que hay dos cosas que a mí me gustan muchísimo de ese juego, el primero es la selección de acciones, en el cual te obliga a sacrificar, así de, ok, quiero hacer esta acción, pero sé que durante la siguiente ronda ya no la voy a tener y si la quiero voy a tener que sacrificar un turno y al mismo tiempo quiero jugar esta carta, pero tengo que sacrificar una de mis acciones, la verdad ahí sí, mis respetos, esa mecánica de selección de acciones, a mi gusto, inclusive aquí puede que me crucifiquen, mejora la selección de acciones que hace juegos como Game of Thrones, que sé que a muchos les gusta, y lo segundo que rescato bastante es el manejo del track de popularidad, me gusta eso de estar subiendo y bajando en un track y manteniendo ese como balance de quiero aprovechar el bono y sé que más adelante voy a arrepentirme por la penalización, entonces esas dos cositas siento que mucha gente si deja de lado la temática podría disfrutar mucho mucho en la parte mecánica. Es que está chido, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo y cuando dije ahorita no es despectivo, o sea, es al contrario, es de cariño a todos, hasta barras le digo ahorita, este, el tema que tú hablabas acerca de la selección de acciones creo que viene muy, muy a mí, ya sabes que yo soy de pues es lo que hay, y otro eslogan por ahí pues es que no se puede todo, entonces puta, eso resume el hecho que tú explicabas y que hace muy bien el juego de ponerle foco a lo que quieres hacer en el orden que lo quieres hacer y si por alguna razón tienes que hacer algún cambio táctico, híjole, todo ese replantamiento no es sencillo, entonces te requiere mucha visión de lo que está pasando en el tablero, tablero cambiante por muchas razones, pero muy inteligente, está muy padre, está muy bueno, y el péndulo que mencionabas, el track de popularidad, estoy de acuerdo, da y quita, entonces está chingón, ¿tú cómo lo viste Omar? a mí me gustó, me gustó mucho, recuerdo que cuando lo jugamos la primera vez no lo terminamos porque sí nos quedamos ahí medio como con duditas, pero que luego se resolvieron bastante sencillo, creo yo, ya es un poquito más pesadito, yo diría, pero vaya, así abruptamente comparándolo con alguno para que la gente lo entienda, pues es un risk de México y está fascinante, a mí en esos juegos luego me parece bastante raro el control de Aria y todo eso, porque pues muchas veces ya cuando por ejemplo alguien entró a un lugar y se pone fuerte ahí, ya para sacarlo es muy difícil y en este juego me pareció muy cambiante el mapa, entonces eso me gustó mucho porque Mario no sé cuántas veces entró a mis fortalezas y cambiaba todo, de repente la andaba en Yucatán y de repente le llegaba yo al norte, entonces sí, no creo que algo sea más caótico que a la vez que yo conquiste España con Miguel Hidalgo, así que vámonos, precioso, y eso es lo chido que la parte temática a diferencia de otros juegos donde está definitivamente como un script con un hilo argumental que mantiene el juego, aunque tiene algunas salidas, este no, este te permite, o sea, sí tiene el... Sí te inventas tu historia. la estructura de lo que es historia de México, ¿no? Pero, pues, puede pasar cualquier cosa, está bellísimo, está muy chido. Y digo, valga la aclaración, si bien es un risk porque así se ve en la foto y porque en el main así funciona, es una lucha territorial, olvídense, o sea, tiene una caja estratégica increíble y una combinación de mecánicas y de timing bien, bien interesante. es un juego que hay que ser honestos, puede costar trabajo darle una oportunidad, pero hay que dársela, neta, neta, se los firmo. Sí, hablando de juegos mexicanos que, pues, no están viendo tanta luz, Kiwi Showdown, no sé cómo lo han visto, no sé, obviamente no tengo los datos de ventas, pero no siento que esté llamando tanto la atención como, no sé, Dodos Riding Dinos, que es la comparación directa por la misma editorial, el mismo arte. oye, pero, pero ustedes cómo lo ven, a mí me gusta el juego, pero a ver, díganme sus impresiones. Ahora empiezo yo, Esteamar, a ver, no alugar esa comparación, o sea, si bien tiene minis y tiene ondas así de pinches, este, bonitos y, ay, qué chingón. No es el mismo Target, estoy de acuerdo. No, por supuesto, o sea, creo que, Dodos es un poquito más de, más desmadroso, es un poquito más de, de, sí, de la chela de Charles Desmadre y, que We Show Done es un juego, pues, que termina siendo abstracto, híjole, es bellísimo, eh, o sea, también tiene ahí alguna, algunas capas estratégicas, tácticas, bien interesantes, el tablero cambia de inmediato y ya saben que yo soy fan de esos pinches juegos de, de, ay, wey, es lo que hay, ¿no? O sea, ay, pero es que yo quería hacer esto, pues, te chingaste, güey, porque ya alguien movió algo por ahí, entonces, a mí me gustó muchísimo, creo. Lo que te gusta es explotar kiwis, oye. Voy a alimentar a tu kiwi que me estorba, quizás se murió. Lo chido es que hay varias vías, o sea, este, hay, hay juegos a veces que son muy planos, ¿no? Y ya sabes que, que, digo, el ejemplo sería que, que tienen un solo nivel, ¿no? Me va a llegar o por la derecha o por la izquierda o por el medio, ¿no? Este juego, además de que tienes que estar viendo por dónde, tienes que estar viendo con qué, porque, pues, la mecánica te permite hacer varias cosas, o sea, tienes diferentes maneras de atacar y de posicionarte en el tablero, entonces, el manejo de las cartas está bien interesante para, para sacar el máximo provecho también del timing y de la secuencia como las utilizas, ¿no? Y algo importante es que, pues, el objetivo cambia cada, cada, este, cada momento, cada, cada vez que hay una temporada, de ella, ¿no? Entonces, está padre, a mí es un juego que me gustó mucho, realmente me, lo había visto, en su capa, pues, ahora sí que de referencia, de review, pero ya cuando lo tuve en la mesa y lo empecé a jugar, yo dije, órale, además de que está divertido, o sea, y está divertido porque no es divertido que te empiecen a dar en el hocico cuando tú ves unos animalitos y unos colores bien tiernos, entonces, no, 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 es una garnicería, está chingo. Sí, definitivamente a mí me, también me gustó bastante, aparte de eso, creo que, a mí se me hace bello, o sea, creo que en producción y tal, tiene unas cosas bastante interesantes, ver tanto disco de Kiwi en ese mapa colorido, sí es bastante atractivo, y esos discos pues terminan en todos lados volando, entonces, sí, no, perdón, con mucho sentido, eh, con mucho sentido, porque hay juegos que se ven así como muy, muy saturados, hay tableros donde dices, wow, se ve bien elaborado y complejo, pero te cuesta trabajo, en este no, o sea, una vez que tienes claro cómo se van apilando y cómo funciona también la onda de anidar, este, no poner los nidos y está chido, o sea, bien transparente, bien claro, bien sencillo de entender. Sí, 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 pues como un billar, o sea, de repente le pegas una bola y salen todas para todos lados, entonces, sí, a mí me costó bastante, me acuerdo que me destrozaste, ¿no? O sea, sí me fue bastante duro en ese, pero vaya, está bastante bien hecho, me parece que son, creo que son poquitas rondas, pero se sienten suficientes como para hacer cosas, tienes poquitas acciones sencillas, más bien, pero bastante útiles en su función, entonces vaya. No, no te destruí, este, creo que tengo un poquito más de habilidad de, de plantear los juegos la primera vez, me pasa mucho con Omar, me defiendo mejor la primera partida, ya después cuando él se monta bien me da unas chingas, pero, este, pero esos, esos de confrontación, esos de confrontación, creo que sí, este, hago, le doy buena, encaro bien esos juegos para con Omar y afortunadamente es un buen riesgo, rival, entonces rápido se levanta y me da la vuelta, entonces, nada, así como destruirlo. Creo que yo lo que más disfruto de Kiwi es este, son dos cosillas, el hecho de tener como que ve, visualizar bien cómo vas a empujar, cómo vas a moverte, hacia qué dirección, y cuál es la consecuencia de lo que vas a empujar, pues, me gusta mucho ese desafío espacial, y también me gusta mucho el hecho de cuando conquistas una zona, tienes que sacrificar unos cuantos, disquitos, lo cual, pues sí, te hace que vas ganando, pero ahora tienes un poquito de menos unidades, creo que eso, esas dos cosillas, y hacen que me, que me guste bastante el juego, y nada más quería resaltarlos, porque, pues, son dos juegos mexicanos, que espero les den la oportunidad, ¿no? Uno por tema temática, que de repente, yo sé que algunos de ustedes, no los quiere jugar, y el otro porque, siento que gente que, llega de, de Dodos Diding Rhinos, a este juego, lo encuentra un tanto, pues, no voy a decir pesado, pero sí un poquito más hurtido de reglas, y al contrario, gente que, probablemente disfrutaría este juego, a lo mejor se espanta, porque, dice, ah, es que es otro Dodos Riding Dinos, entonces, ahí, para dejar en, en la mesa, esas dos propuestas mexicanas, para que las chequen, les den una oportunidad, y quién sabe, igual y hasta acaban, igual de felices con ellos, que nosotros. Sí, se parecen, pero, sí hay que diferenciar bien, como decías, el target, porque son, son productos, dirigidos a diferentes, a diferentes, este, no solo ocasiones, sino también tipos de jugadores, está chido. Así es, y, y aprovechando que el invitado de la Rola Game, fue Chile, ¿qué les parece si nos vamos a dos jueguitos chilenos, que yo sé que, que les gustan bastante? El primero, este, pues ya lo mencionamos, Tori Tori, y el segundo, del cual quiero hablar un poquito, con ustedes, es Nebula, ya que lo hayan jugado y todo, sé que ustedes lo tuvieron antes, pero yo lo recibí justo, en la Rola Game, entonces aplica, y después, una sí creo que lo jugaste antes, nosotros lo teníamos desde antes, y una sí, tú lo probaste antes, no le digas, no le digas a nadie, mismo tema con el Sea Dragons, no, quién sabe, llegaron con tres meses antes, pero bueno, pero bueno, entonces ya que le dimos apertura, a ver, platíquenme, ¿qué les pareció Nebula? porque, yo ya hasta video hice, y todo el show, así que, la gente que está escuchando esto en mi canal, ya debería, debería de saber, de qué va Nebula, y si no, vayan y vean ese video. Pues extrañamente bello, o sea, parecería que hay pocas cosas, ¿no? en el tablero, en el tablero, en el tablero, híjole, cada, cada, cada acción que tomas, y el, el efecto que podría llamarle, el efecto sagrada, en donde ya lo agarraste, ya lo pusiste, ya te chingaste, este, creo que aplica muy bien aquí, Omar, ¿no? Sí, sí está, siempre se, ya ven, les digo que todo se me dificulta, en este mundo de los juegos, yo siempre soy el que sagrada la rina, en este también, me dejó que, agarrar las gemas adecuadas, era algo que me costaba, así que vaya, sí, me gustó mucho, me gustó mucho ese rondel, de donde tú vas agarrando las gemas, y, creo que son pocos juegos, los que tienen así, bueno, no, pues ofertas, ¿no? Como así, como el azul, que tienen varios lugares, donde puedes obtener tu material, pero en el de este juego, me, me agradó bastante, las cartas de objetivo, me parecen, algo que le agrega ahí, un toque, bastante chido, y, y es bello, o sea, el tema cósmico, me agrada, y, es bonito. Sí, extrañamente, perdón George, nada más este, para redondear ahorita, lo que decía Omar, es bien simple, o sea, sí, sí, puedes hacer bien, puedes hacer bien poquitas cosas, pero, te va abriendo la puerta, a ir armando tu estrategia, para, ir haciendo el cumplimiento, de lo que realmente quieres hacer, y, son varias, veces, durante el juego, que quisiera reversear, porque, pues, no solamente te deja hacer, te deja hacer muchas cosas, cosas, pero, sí, tiene un punto de inflexión, en el cual, si le metes algo mal, puede arruinarte, cuatro de las cinco cosas, que andabas buscando, ¿no? Sí, es uno de esos jueguitos, que, ah, te lo explico, en cinco, o seis minutos, pero, a ver, domínalo, entiende bien, o sea, desde que te das cuenta, la ramificación, que tiene, el de que escojas una estrella, de cierto color, y lo pongas, de cierto lugar, en tu tablero, y el hecho, aparte de que tengas un modo avanzado, que es como yo digo, que se debe de jugar siempre, en donde, de acuerdo, de acuerdo, tienes 24, tienes 12 marcadores, de los cuales, van a puntuar, de diferente manera, y tú, y los demás jugadores, pueden estar modificando, cómo van a puntuar, esos jueguillos, que terminas de jugar, la partida duró, 45 minutos, y sientes que jugaste, algo muchísimo más pesado, y lo digo, en bueno, en términos buenos, y sí, la verdad, es de esos jueguitos, que me gustan, que se ven inocentes, y ya cuando los estás acariciando, te empiezan a, a gruñir, y a morder, sí, exacto, ahí entra el de, ay güey, mi mente, sí, es curioso, como un juego, que se ve tan, tan coqueto, tan tierno, de algún modo, porque hasta la caja, brilla en la oscuridad, no manches, y no, o sea, si tiene un nivel de exigencia, bien cabrón, de hecho, genera AP, me parece muy normal, que genere AP, pero es AP de la bonita, porque no es, porque no puedes hacer cosas, sino puedes hacer tantas, que a veces, le inviertes de más, a ver cuál es la mejor opción, entonces, está chido, tú mismo empujas, este, el tema, de lo que va a ser beneficioso, al final, en las puntuaciones, si los demás, no llevan una chamba, tan bien ejecutada, pero, empujan esos, esos tracks, que te van a premiar, al final, pues puede ser, que las pases mal, entonces tienes que balancear, bien lo que estás haciendo, y lo que hablaba Omar, acerca de los, los rondelitos, que trae, este, también se ven bien inofensivos, pero híjole, que lucha, no sólo para tener el timing, y tomar lo que necesitas, sino también, para no dejarle al otro güey, lo que le hace falta, entonces, está bien chido, es una interacción muy padre, la que tiene. Sí, sí, si tienes a capa de hate draft, y de estar fregando al otro, moviéndole los objetivos, pero honestamente, no me da la vida, como para estar pendiente, de lo que tú estás haciendo, y aparte, ser eficiente, en lo que yo estoy haciendo, si te friego en ese juego, es más por, por accidente, o como daño colateral, que como mi intención específica, de quitarte, la estrella que ocupas. Suele pasar muchas veces, sí estoy de acuerdo. Y hablando de jueguitos bonitos, y que te muerden, ¿qué tal Tori y Tori? ¿Ya lo pudieron ganar? ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Es todo ternura! ¡Es todo ternura! ¡Es animalitos! Este, es terrenitos, es cooperativos, está muy bien, la isla, las cartas del campesino, del explorador. ¡Sí! O sea, es un juego muy tierno, es más, llegas a pensar que es un juego educativo, o sea, que tiene... porque está salvando especies en peligro de extinción, y toda la cosa. Dices, híjole, lleva toda la jiribilla de ser una, pues un mini librito educativo, enciclopedia, folleto, de museo. Ajá, y cuál, güey, o sea, sí, estás rabioso, ese video, está muy bueno, está muy bueno el Toritori. A mí lo que me gusta mucho es el camino de, de upgrades que puedes ir haciendo, ¿no? O sea, como cuando ya lo estás jugando con todos los jugadores, y dices, ¿sabes qué? Tú enfócate en mejorar esto, y ahí vas subiendo en ese árbol de tecnologías por de alguna forma, y te va haciendo mejor, y realmente necesitas subir en esa cosa, porque si no, el juego te, híjole, no, o sea, te agarra y te usa de trapeador, y no te pide perdón. Sí, sí, de por sí en juegos que son un poquito más lineales, te cuesta trabajo, este en donde tiene una, una extensión territorial que tiene un efecto de adyacencia, pues se complica más, entonces parecería que tienes todo bien vigilado, y madres, de repente una, un efecto que por ahí, este, te faltó asegurar, y ya se acabó todo, entonces. Y aparte te maltrata, sí, te maltrata psicológicamente, porque está todo frente a ti, sabes que una de esas cosas va a pasar, nada más no sabes exactamente cuál y en qué orden, sí, justo ese en el maldito orden que tú necesitabas, y dijiste, muy bien, ya hice todo, con que no salga el 5, sale el 5. Sí, y digo, a pesar de que es un poquito azaroso, es bien divertido, o sea, lo tiene que ser así, o sea, no puedes controlar todo, y menos en ese tipo de juegos, pero está perfectamente ejecutado, o sea, la verdad es que, lo disfrutamos un chingo, pero sí, tenemos que darle ahí varias para, para ver si ya lo podemos ganar, a ver si ya ganamos, ¿no? ¿Tú ya ganaste, Josh? No, no, una vez creí que lo había ganado, pero me di cuenta que jugué una cosa mal, y dije, ah, maldito, no cuentan tu moral, no, chale, sí, pues para los que están en casita, si se quieren imaginar, un pandemic, cuando se les pone enfermo, pues esto es igual, pero el triple, porque ahora sí lo sientes feo, o sea, si explota en cosa de nada, sí, yo, yo creo que, y eso es importante lo que dices, pasa de un estado, no de calma, pero en un estado controlado, algo caótico, ya excesivamente riesgoso, en nada, o sea, increíble, está, está chingón, sí, pues creo que esos fueron los, los que mencionaron, por ahí dijeron otro título, no, de ustedes de, pues jugamos tequila, ah, cierto, tequila, tequila, hablando de juegos mexicanos, y yo lo, lo aventé ahí a un lado, no, 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 perdón, perdón, sí, sí, este tequila, el jueguito Roland Bryant, donde desarrollas tequila, vendes tequila, y haces tequila, haz tequila, ya en filmadores, y más comerciales, y todo, yo sé que Mario está encantado, porque le regalaron su versión jumbo, o sea, sí, me pude, este, por ahí robar, entrecomillado, no, me robé con permiso, los, los, esos que parecen mantelitos individuales, plastificados, este, pues para ayudar a mis ojitos, en el Roland Bryant, es como salir un minion gigante, de esos de Cinépolis, que están ahí de cartón, andale, si Mario salió con su juego, entonces, ah, por cierto, digo, luego te he hecho una llamada Rubén, si ya andas escuchando esto, porque, a ver si me, me consigues más de esos tableritos, para jugar aquí en la mesa, porque están, están bellísimos, y el que me robé ese día, se madreó en el avión, se dobló, entonces, por ahí, por ahí necesito unos 10 de esos, a ver si, el blog de, de hojas, no, no, pero está chingón, creo que a Omar le cuesta un poquito de trabajo, todos esos que son como de, de tile placement, este, y creo que aquí es al doble, porque no tienes el tile, tienes que ejecutarlo en, en, en pintarlo, ¿no?, en el tablero, entonces, extrañamente lo hiciste muy bien, este, y hasta mejor que yo, Omar, ¿cómo te sentiste ahí? Ese me gusta, ese me gusta mucho, lo volví a repetir, recientemente, en el Dracomixer, que tuvimos, ahora para la mega, lo jugué con los chavos, del próximo turno, saludos, saludos, y gané, pero vaya, creo que es un juego, que si al inicio, está un poquito, medio difícil de dominar, porque tienes que llevar ahí, tu caminito, bastante, preciso, y ya saber más o menos, qué es lo que debes hacer, pero, sí, me gusta mucho, esa parte, precisamente del lado izquierdo, de sus, bueno, la hoja izquierda, de sus dos hojas de bloc de notas, una es en donde haces tu infraestructura, y dependiendo de las cosas que tengas, puedes tener, no sé, creo que es una tienda, el horno, ¿qué más me falta? Si tienes que armar los edificios en secuencia, ¿no? Para poder crear tu producción, tu infraestructura, para hacer que todo jale, y dependiendo de las cosas que tengas, pues te van a dar ciertas cosas, o no, etcétera, y me gusta mucho esa, esa parte que parece como una mitad de juego, que son las acciones, bueno, no sé si son gratuitas, las bolitas que están justo debajo de cada ronda, que son como ejecutivas, ¿no? Como ejecutivas, que es o vender vino, o avanzar en un camino ahí como de ventas, dependiendo de las cosas que tú tengas en tu, en tu juego, pues esa parte me gustó mucho, porque son dos acciones, o construyes vallas, o al revés, o haces vallas, o construyes, y ya, o sea, es todo el juego, pero pues si ya la decisión de qué hacer, está muy chida, y eso me, es otra cosa que me gusta, ¿no? Que cada quien decide, cómo hacer, a pesar de que, se tiran los dados, y te dice qué acciones se van a hacer, tú tienes una injerencia ahí, si quieres, o explotarla al máximo, o hacer un poquito de ambas. Sí, creo que tienes que, o sea, sí o sí tienes que armar tu secuencia, para producir el, el licor, ¿no? Y ya de ahí, es libre, si te quieres enfocar, en estar armando, un montón de edificios, para ganar los bonos, si quieres irte a vender un montón, para estar ganando las recompensas, si quieres producir recursos, si quieres estar ahí, armando tus granjitas, entonces, la base, creo que, es la misma, pero ya después, los caminos te dan para lo que tú quieras. Creo que, que aporta muchísimo, el que sea sencillo, porque realmente colocas dos dados, entonces, ese, ese detonante, es, es rápido, pum, ahí está, y lo que decía Omar, todo lo que viene en cascada, ya particular, de cada jugador, está muy chido, porque, tienes muchísimas cosas que hacer, tú decides, dónde vas aplicando, esos beneficios, en todo, eso me gusta, de, de los juegos, sobre todo, de los Fallen Ride, que no son mi hit, realmente, tenemos muy poquitos, o hemos jugado muy poquitos, pero, creo que siempre, lo que buscamos, es que sea algo, este, muy simple, pero con una capa estratégica, este, bien chingona, ahorita me estaba acordando, de Three Sisters, por ejemplo, chulada el juego, ajá, entonces, esos juegos, tan chingones, tequilas, de ese tipo de juegos, que te deja bien, bien llenito de carnita, al final, está chido, está muy bueno, no le toques ese, ese balsa a Josh, porque se va a hablar de Motor City, como media hora, Motor City, French Quarter, y Flip Town, tú dime cuál quieres, yo, pues sí, conozco a mi gente, está bien, bien, que de hecho, Flip Town, también me lo traje de, ¿cómo se llama? de ahí, de la Rage, lo vi, y dije, se ve, se ve bueno, lo quiero, y ya había visto por ahí, a The Dice Tower, también hablar de, de ese juego, y la verdad es que es una chulada de juego, pero sí Mario, este, sí, lamentablemente, creo que esa es una cosa, que se está descuidando mucho, en los Roland Brite, cada vez la letra está más chiquita, y dices, what the fuck, no creo que puedas jugar Flip Town, tú, aprovechando el espacio, sí, es, es todo un tema, y a ver si podemos platicar, en algún episodio de eso, usabilidad en los juegos, estaría chido, sí, la exacto usabilidad, entonces, lo haremos, este, y digo nada más, para ser redondito, lo de las compras de la, de la Rage, de la Rola Game, este, pues sí, muéranse de la envidia, porque esos juegos, de los cuales platicamos, están todos firmados, por los autores, entonces, súper, el que nos pudimos traer, buenísimo, lo cual quiere decir, que sí te gustaron los juegos, porque revenderlos, estaría cañón, llegado el momento, este, digo, todo es considerado, y considerable, pero no, o sea, de un cariño especial, y agradecimiento, a toda la gente, que nos ha, no solamente, este, firmado algún juego, sino presentado algún juego, o presumido algún juego, recomendado algún juego, porque de eso se trata, ¿no? o sea, de, el boca en boca, para el disfrute del hobby, es primordial, y de la, vamos a seguir antojando, nada más para cerrar, las compras de estas dos expos, la, de la, ¿cómo se llama? de la Mega XP, que se trajeron, yo, yo no me traje muchos, pero, yo quiero hablar de algunos de esos, a ver, en lista primero, piénsale tú más bien, porque nosotros sí tenemos un gran, ah, sí se llevó, sí se atascaron, pues es que vivimos aquí, pues sí, esa parte sí, fue daño colateral, y ahorita te explicamos, va, va, yo me traje, coral, cascadero, mob, la gran manzana, y katanakanji, el más feíto de los cuatro, ¿cuál es? para que empieces con, el más feíto, pues sería katanakanji, pero no porque sea mal juego, sino porque me dieron versión prototipo, o sea, o sea, o sea, o sea, sí, sí, ¿ese de qué va, Joshua? El katanakanji, nada más estoy tratando de ver la caja, no me queda aquí a, fácil para voltear, y no sé si estoy diciendo mal el nombre, y me está torturando por dentro, katanakaji, no kanji, ahí está, katanakaji, Este es un juego mexicano, el diseñador es Enurolog, y lo produce su casa editorial, en D, si a ustedes les suena el nombre de Enurolog, es porque de seguro prestaron atención, a los videos que hice, sobre el jueguito de Dynamine, en donde eras un enano, y minabas con colocación de losetas, para poder este, descubrir tu mina, en katanakanji, somos forjadores de katanas, que técnicamente es este, más armas, porque no nada más forjas katanas, entonces es un, una manipulación de dados, en el cual tiras los dados, vas a decidir qué acciones haces, de acuerdo a, a si utilizas los dados individualmente, los usas como suma, o los usas como resta, entonces esos resultados, te van a dar la acción, que tú puedes realizar, y vas a tratar de estar forjando, varias katanas, cumpliendo objetivos, de repente por ahí puedes, forjar una que otra arma legendaria, que van a intentar comprarte los, los soldados y demás, entonces está, está interesante la propuesta, el juego todavía está, muy en fase de prototipo, de hecho, pues yo lo tengo, porque el diseñador me lo dio, justamente para que lo jugara, y eventualmente le diera, algún tipo de feedback, pero es un jueguito, que si se pulen los detalles, ahora sí, que es como si se puliera la katana, yo creo que, sin albur, va a ser un juego, bastante interesante, a futuro, ya hiciste video de ese, Josh, no, de hecho, o sea, no voy a hacer video, porque te digo, la idea, desde que me dieran el juego, para que yo nada más, lo jugara, y diera feedback, todavía no estoy en el punto, de algo más, pero por si, pero justo, si tienen la oportunidad, de ir a una expo, y ven el jueguito ahí, aprovechen, porque si el juego, se encamina bien, va a ser algo bastante interesante, bien, bien, y luego de ahí, Josh, Coral, que creo que tú lo probaste, y no te convenció Mario, a mí me gustó mucho, fíjate que no lo probé, nada más vi la, o sea, ni siquiera un review, vi más o menos, de lo que iba, y cómo iba, y dije, creo que no es para mí, porque la cuestión espacial, este, hacia arriba, me gusta mucho, en los abstractos, pero más planitos, ya hacia arriba, como que no les hemos dado, mucha oportunidad a Omar y yo, por eso es que lo dejé pasar, Josh, a lo mejor después ya, con más detalle, este, pudiera, pudiera llamar más mi atención, pero mientras, dime qué onda, cómo va, pues mira, a mí me, se veía muy bonito, para empezar, y entonces dije, ah, pues está bien, y yo traía la onda ahorita, de encontrar un juego, como, como Coffee Rush, en el cual se ve bonito, y eso empieza a atraer a la gente, pero el juego, en sí, tiene como que algo, que te ayuda, o, o más bien, algo que dices, ah, no era nada más bonito, sino que, puedo fregar, puedo molestar, sin, sin caer en un take that, ¿no? Ok. Y justamente, fue por eso que Coral me gustó, Coral es un juego, muy sencillo, en donde tienes unas piezas, tridimensionales, no parecidas a Jenga, más bien como en una forma de L, de tres cuadros, y las vas a estar poniendo, tratando de, de seguir algunas reglas, y tapando, o mostrando, el tipo de Coral, que tú eres el dueño, ¿no? O sea, si yo soy el jugador rojo, voy a querer que mi Coral rojo, no esté tapado, precisamente para que le llegue el sol, y toda la cosa. Y todo eso es importante, porque la forma en que puntúas, no es este, no es lo que, del lado izquierdo o derecho, sino visto desde arriba. O sea, un juego tridimensional, que para puntuar, lo tomas como bidimensional, me gustó mucho esa idea. Ok, ok. Y es un juego que, que te obliga, a pararte, inclusive me acuerdo, que lo estábamos jugando con unos amigos, y me volteé a ver un amigo, me dice, oye, ¿y me puedo parar? Le digo, claro, o sea, tú párate, muévete, o sea, ese es el chiste del juego, ¿no? O sea, ve a la izquierda, ve a la derecha, asegúrate que estés tapando bien las cosas, y demás, y se juega rapidísimo, pero, una vez que ya entiendes cómo se juega, se pone bien agresivo, porque, puedes hacer jugadas donde, con lo que tú hiciste, le deshaces casi casi lo que hizo el jugador pasado, pero cada pieza tuya que pones, es una pieza que tentativamente, los demás pueden tapar, entonces también está ese timing entre, pongo mi pieza, ya para puntuar, o, este, uso las otras piezas que tengo, que tengo piezas de otros colores de jugadores, sé que les estoy dando puntos, pero a lo mejor me ayuda como para ir, eh, aplanando el terreno, para yo poder puntuar, y el modo en solitario, la verdad me sorprendió, te cambia completamente el juego, yo diría que es otro juego diferente, en el cual tienes desafíos, para cada uno de los colores de coral, o, para algunas estructuras, o lo demás que tienes que ir armando, y tienes que armar, usando los colores de los corales, para sacar la mayor puntuación posible, la verdad es que, me sorprendió mucho el modo solitario, yo no lo conseguí por eso, pero llegué a escuchar varias personas, ya una vez que tenía el juego, y me investigué un poquito más, que decían que el modo solitario, era bastante interesante, y dije ok, vamos a ver que vuelta de tuerca le da, ok, y la verdad es que sí, o sea, me atrevería hasta a decir que, que alguien que disfruta el modo solitario, posiblemente, podría no disfrutar el modo multi, y viceversa, afortunadamente yo disfruto los dos modos, pero si es un jueguito, que la verdad estoy muy feliz de tener, porque aparte está chiquito, bonito, y entretenido, si los colores están bien chidos, la paleta de colores está bien chida, y este, pues siguiendo hablando, ya que me dieron batuta, pues, sí, date, date, el otro que me llegó a la colección, fue uno que se llama Moff, la gran manzana, que creo que a ustedes les gustaría, sí, sí, recomendaría que ustedes dos lo probaran, ese sí es medio clásico, ¿no? o sea, ya tiene sus sueños, porque yo recuerdo que lo he visto, clásico por años, Mario, ¿verdad? pero, bueno, pero a ver, es que más de tres años, ya hemos estado viendo en tienda, es añejo selecto, ah, ya no es nuevo, es el 2022, ah, entonces es medio nuevo, bueno, se ve chido, este, ese juego me lo recomendó Migue de GNX, porque, yo vi la cajita, y dije, ok, no sé nada de este juego, le doy la vuelta, y veo que trae fichas de póker, y es un juego de dos jugadores, y toda la cosa, y, y le dije, ok, qué onda con esto, qué me puedes decir, y me lo recomendó bastante, que le gusta mucho y todo, entonces dije, bueno, venga, con recomendación de alguien que conozco, lo primero que tengo que decir, para toda la gente que esté buscando este juego, no se dejen llevar por las imágenes, las fichas de póker, no son fichas de póker, son discos de madera pintados, como fichas de póker, ah, ok, sí, entonces, eso me decepcionó mucho, pero, ese es apartado de componente, ya el juego en sí, es un enfrentamiento de dos jugadores, en el cual, tienes colocación de trabajadores, y aparte, control de arias, entonces, lo que sucede en tu turno, es tira los dados, y vas a tener dos dados, los dos van del uno al tres, un dado blanco, un dado negro, uno lo vas a usar, para elegir la ubicación al que vas, y el otro es con la fuerza, con la que vas a ir, eso te da una primera opción, subes tus matones al carro, y ahí los vas poniendo, como para empezar a, a marcar territorio, después, puedes distribuir tus trabajadores, para hacer algunas acciones, que es mover el carro, meter los matones a las ubicaciones, empezar tiroteos, sobornar al fiscal, bla, 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 todo con el hecho, de lo que quieres, es juntar las cajitas de mercancía, de cada una de las ubicaciones, el juego es tres rondas, y al final del juego, se van a revelar las fichas, que son lo que ustedes, están viendo como fichas de póker, trae números atrás, y son unidades escondidas, que tienes en cada una de las ubicaciones, y después, este, hay tiroteos, en las ubicaciones, cada matón, elimina al otro, y el que tenga más, al final del tiroteo, o el que siga vivo, se lleva las mercancías, el que tenga más mercancías, gana, la verdad es un jueguito, que, que se juega muy rápido, son tres ronditas, con colocación de trabajadores, decisiones, que afectan luego, luego, y directamente, a los demás jugadores, y, el hecho de que tenga los, los disquitos ocultos, de cuantos tienes, en cada uno de esos, puede darle, un giro a un juego, que de otra forma, siento que sería un tanto predecible, ese, por ahí, en algún momento, estuvo en la lista, o en una de las listas, este, lo estoy sacando, porque me siento engañado, no son poker chips, se va, si, 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 ese, ese feeling, está medio, feo, no, porque aparte, creo que al reverso de la caja, se dice, fichas de poker, entonces, yo diga, que cuando la abrí, y me di cuenta que era, profeco, profeco, mi kickstarter, no ha llegado, que hago, no, no, digo, por lo menos, a dejar por ahí, algún thread en BGD, acerca de, de qué onda, con las poker chips, de hecho, me llevo de tarea a buscar ahí, si alguien no ha levantado la mano, porque, si no se vale, pero bueno, el, el juego es, yo lo vi, y, y realmente la temática me gustó, así medio gangsteril, no, este Gil, perdón, este, Josh, y el, no, bueno, cámbiame el nombre, el, no, híjole, hasta en segundo plano, ando de repente volteando aquí, ver cosas de la oficina, pero bueno, eh, y si, la paleta de colores me gustó, se ve un, un jueguito bien interesante, entonces, este, habrá que, habrá que seguirlo, ese azul, déjame decirte, que es el mejor azul de la vida, eh, el tono de azul, eh, lo que sí tengo que decir, es que trae foil doradito, eh, o sea, todo lo que tú ves ahí, medio dorado, en el tablero, y en la caja, es foil doradito, o sea, inclusive el tablero brilla, bien, bien, sí, sí, la producción está de 10, excepto por ese detallito, de que yo me quedé esperando, fichas de poker, right, y ni hablar, está bien, puede ser perdonable, si el juego es bueno, y que otra cosa, este, por ahí cachaste, Josh, ya el último fue Cascadero, que no creí, que en algún momento, lo fuera a conseguir, pero, lo vi muy barato, ahí con Juno, en Tete la coche, y dije, está bien, véngase, ¿qué tal? Porque me acuerdo que ya se hablamos, en algún episodio, con anterioridad, que decíamos que era el juego de los tracks, y que era bello, por ser de ella no tul, pero, ¿qué tal? ¿si está bueno? Claro. Está entretenido, la verdad, yo lo jugaría, otra vez, van a decir, que qué latoso soy, pero con la versión avanzada, porque siento que, así hay más posibilidad de combos, de lo contrario, en el juego base, vas a estar colocando los monitos, tratando de hacer rutas, y eventualmente, vas a tener un combo así de, ah, ok, subo en este track, que me deja subir en este otro, que me deja poner un monito, que ese monito me deja subir en este otro track, que me deja subir en otro, lo ves unas dos o tres veces, en el juego base, con la expansión, que trae incluida, de los granjeros, que es un modo avanzado más, ese tipo de combos, los ves muchísimo más seguidos, y además acelera el juego, entonces, el que acelera el juego, pues siempre es bueno, en especial con un jueguito que, la mera verdad, sí está bueno, pero puedes sentir, que es un tanto repetitivo, en lo que estás haciendo, fíjate que yo vi que, yo vi que lo llevabas, ya en tu bolsa de compras, ahí en la, en la media XP, y este, y ya ves que yo me decanté, por Through the Desert, ah, es que yo tengo Through the Desert, y me, y justo por eso, me llamó la atención, dije, quiero ver que tan parecidos son, y no quería comprar, no quería gastar lo que cuesta, por ejemplo, si ahorita van a Amazon, y lo ven, entonces, vi que Juno, tenía un muy buen precio, y dije, está bien, vale la pena, pero que va por ahí, o nada más, por ser hexagonitos, un mapa, o sea, maderas, no, inevitablemente, estás armando rutas, pero, pero si son lo suficientemente diferentes, como para que lo juguemos uno, y luego juguemos otro, y, te digas, son del mismo diseñador, y digas, ah, ok, pero no para que digas, ah, este juego sustituyó, ok, 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 sí, digo, pueden convivir sin broncas, este, te digo, yo, yo tomé la decisión, y también con Juno, fue donde compramos el, tú me alertaste también, de que por ahí andaba el Trudez Desert, y yo allá me había, este, me había metido mucho a verlo, me gustaba la idea de tenerlo, y más ya la, la edición más reciente, ¿no? La edición de la caja que no cierra, maldita sea, porque, no me digas no cierra, y no lo sé, porque no, no lo has jugado, no, no te pasa, y ya, ahorita vamos a llegar a la lista, de, de lo que es, de los, va a ser rápido, va a ser rápido, sí, 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 pues dale, este, Omar, ¿qué, qué nos trae? A ver ahí te va, tú, así, el flashazo de los juegos, Pandemic Legacy Season 2, el Far Away, 504 de Friedman 13, Match of the Century, Tolos, Through the Desert, Dioses y Parks, es correcto, listo, ah, no sabía que se habían comprado Parks, sí, conseguimos una copia también con Miguel, ahí en Genex, un saludo, Genex, y, y la razón, este, ¿ya le compraste el Playmat? No, ese que no tiene, está en Amazon, está bien bonito, no lo he visto, a ver si, si lo persigo, me llama mucho la atención de conseguir la, la expansión, creo que le suma cosas muy chidas, este, no lo he jugado con la expansión, pero a mí el juego base me gusta mucho, ok, y este, entonces, pues hay que ver qué onda, ahora creo que de esos, no hemos hecho unboxing de ninguno más que de Far Away, ¿no? este, Omar, sí, de, ah, sí, cierto, lo tengo que mover en mi lista, a la suma de abiertos, y Far Away, un, un juegazo, te agradezco mucho el que me lo hayas presentado, porque, aguanta, 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 lo compré, es el, ese, porque lo comentamos al final, porque ya te iba a preguntar eso, ya vi que le tiraste muchas flores, y a nosotros también nos gusta, pero si, no, a la pregunta de Mario, solo abrimos, Pandemic Legacy, porque ya estaba abierto, en ese, ok, ya, sí, sí, ya recordé, el Far Away, porque ya lo habíamos jugado, y si nos había gustado, y ya abriste el 504, nada más, como unboxing semanal, ¿sabes cuál te falta que también? bien, es que tres de esos, de esos juegos, los encontramos en una, este, en un stand, que tenía juegos, que tenían algún daño, los famosos Ding and Dance, entonces, me parece que dos de esos juegos, realmente estaban intactos, o sea, no tenían absolutamente nada, más que, a lo mejor el celofano un poco roto, pero las cajas están, muy bien, uno de ellos es el 504, de Fear and Freeze, otro que pasaste por alto mar, el juego que compras por componentes, ¿no? es, me gustan mucho los sandbox, de hecho, yo ando convirtiendo todos los juegos en sandbox, en mi imaginación, este, y el otro es, este, Kraft Wagen, que es un juego que desde hace unos 3, 4 años, ¿te lo compraste? sí, no manches, yo si no sabía, ajá, anduve yo persiguiendo, estuvo en mi lista, por ahí lo tuvo, este, Von Kraken en su tienda, se me fue, entonces, yo ya lo daba por perdido, porque estaba completamente fuera de circulación, y ahí me encontré una copia, te digo, impecable, salvo por un poquito roto el, el plástico, y también hasta próximo por abrir, no hemos hecho el unboxing, el unboxing, entonces, a ese stand creo que te llevé a ti Josh, llevaba a Fercho, sí, pero cuando yo llegué ya no había nada, estuvo bien triste, o sea, yo, yo fui emocionado, sí, o sea, yo fui emocionado de que Mario me acaba de decir, mira, me conseguí un 504, y un Pandemic Legacy en 200 pesos, dije, ¿qué? entonces ya fui, y ya no había nada, la verdad, todavía, cuando yo llegué ya nada, de ahí valía la pena, sí, la verdad. Créeme que era un stand, así, o sea, genérico, era un stand que incluso, este, pues ni siquiera, te obligaba a voltearlo a ver, porque había cajas. Estaba hasta el fondo. Por un lado estaba hasta el fondo, por otro lado había cajas de cartón, eran muy pocos juegos los que estaban en los, en unos estantes metálicos, incluso se veía medio improvisado, entonces, la única razón por la cual yo volteé, volteé mi mirada a verlo, fue la copia del Kraftwagen que había, y dije, no es posible, entonces, ya andaba yo con la idea de recibir el precio, este, superinflado, sobre todo de ejemplares que ya andan por ahí fuera de mercado, y cuál fue mi sorpresa, que fue al revés, cabrón, o sea, me dijeron el precio, no sé si 400 pesos o 500 pesos, no, y yo dije, no es cierto, güey, o sea, qué tiene, está abierto, está dañado, sí, me dijo el chavo, tienen daño, yo lo revisé, y no tenía absolutamente nada, güey, o sea, hasta el momento no sabemos si fue un scam, porque no lo hemos abierto, pero igual y lo abrimos, y ahí se lo ganará. Vamos a abrir y va a haber uno adentro, pudiera haber un paquete de papel bond adentro, güey, nada más para dar el peso, pero, por precios sale bien eso, sí, pero, digo, ya no abrimos el Pandemic, y el 504, y están en perfecto estado, la caja más dañada era del Pandemic, pero ya gracias a mi, a mis dotes y manualidades, este, ya quedó perfectamente bien, como nuevo, entonces, creo que fue, este, pues una buena travesura, conseguir esas tres copiecitas, en un precio, realmente, este, increíble, ¿no? creo que, y, y si sabes, ¿no? Que, que este año se supone, que sale la nueva edición del Kraftwagen, ¿no? No, no sabía, sí, sale el Kraftwagen, se llama Age of Engineering, y, este, bueno, se supone, está listado para este año, quién sabe, y trae arte nuevo, y toda la cosa, órale, fíjate que parte, parte de lo que me gustó, fue precisamente, el, el tono sepia que tiene, ah, sí, el tono olvidado, viejo, parece un juego de los ochentas, o sea, es bellísimo, es un arte que me encantó, el tema de coches me gusta mucho, y, este, y cuando vi más o menos de qué iba, yo dije, no, pues tiene que ser sí o sí, porque es un juego, realmente simple, en su explicación, digo, simple entrecomillado, a diferencia de otros euros, este, es concreto, pero ya la capa estratégica, y la capa de estar por ahí ganando el, las posiciones en el track de acciones, y moviendo la secuencia de acciones, también me pareció muy bella, y es un juego que, yo lo quiero para pasar un rato agradable con la gente, no, no, no se presta tanto a competir así, este, clavado, como a veces hacemos, se me hace, hasta incluso medianito, para, para pasar un rato chingón, entonces, estoy bien feliz, como lo verán, por haber conseguido ese jueguito, te envidio bastante, ahorita me voy a echar un clavado, a ver si, si veo algo de la nueva edición que dices, este, y si, ahorita que hablabas acerca del mob, también lo vi ahí en, en Gen X, con Miguel, pero tuvimos que, bueno, tuve que tomar la decisión entre, agarrar ese, agarrar este, Bear and Bread, o Pani y Cerveza, uh, espero hayas agarrado Bear and Bread, no, agarré The Match of the Century, entonces, no, no me viste aventar una pluma, con furios, con furioso, frustración, no, si, si se escuchó, pero bueno, el tema con, con Bear and Bread, es que, está accesible, o sea, lo he visto en, en varios lados, pero The Match of the Century, en este caso la versión en español, que también es lo que me interesaba, la partida del siglo, este, si no lo había visto, y ni lo he visto en ningún lado, entonces, por eso es que lo agarré, lo quería sí o sí. Sí, así es, de Gen X nos trajimos, Tholos, el Parks, y justo Match of the Century, ese lo elegí George. Tholos también, Tholos también, este, era por ahí una joyita, que le traía muchas ganas, ya ves que me gustan los abstractitos, así bonitos, tiernos. Sí, sí, ese sí va contigo, ese no lo, Parks por la forma, de hecho, pues también el, el Match of the Century, siento que va mucho con los juegos, que les gustan, que le llegan a gustar a Omar, ¿no? Pero, pero lo que me está frustrando ahorita, es que hayan dejado un Bear and Bread, es lo único. No te preocupes, ya habrá oportunidad, mira, si, si me lamentara por todos los que no, no hemos podido agarrar, y dejado en el camino, habría una frustración enorme. Mira, mira, nada más, estoy viendo Bear and Bread, y me recordó al, al que ni me quiero acordar, el Architects viejito. ¿Architects viejito? No, Ajá, el Architects of the West Kingdom, pero antes, que es Neandertal, que es vikingo, que onda con tu referencia, o sea, aguántame, ¿estás hablando de Riders of the North Sea? ¿Te acordaste? No, 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 está hablando de, un colocación de trabajadores, donde vas por madera y vas a, es, nada que ver, nada que ver, el Bear and Bread, es una chulada de juego, digo, está bien, está bien, está bien, pero ya, pero no, 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 todo el mundo, todo el mundo me ha dado muy buenos, este, muy buenos comentarios de ese juego, este, no dudo que por ahí también pueda, pueda ser fichado, ¿no? Pero, sí, hay que tomar decisiones, de ahí era muy, muy, este, muy rápido, entonces, por eso me decanté por, por Match of the Century. Sí, el Parks fue ya para terminar la promoción, de tres por promoción. No, el Parks, el Parks, el Parks fue por este. Creo que era el primordial de la promoción. Y, y era la única que copia. Y ya para completar el Match of the Century. Sí, porque Parks ahorita ya, ya pasó su momento de que estaba brillando, entonces ya no es, el juego que vas a encontrar en todas las tiendas, ¿no? Y menos en español. De hecho, esa era la única razón por la cual no lo hubiese comprado, no había copias, no había conseguido una copia. Entonces, cuando lo vi, más bien le pregunté a Miguel, porque sabía que por ahí debía andar en su catálogo, y me dijo, tengo una copia, y cuento la anécdota. Cuando volteamos los dos, lo tenía, lo tenía ya una, una señora en las manos. Y, ay, y se la quitaste de las manos, le dijiste, quítese, señora, usted no sabe. Miguel. no quitársela de las manos. Mira, quiero invitar a Miguel al podcast, entonces lo voy a, lo primero que le voy a decir es, ¿por qué andas agrediendo a ancianas? No, yo ya estoy poniendo de tercera edad. Sí, aguántame. Ya después que les platique su versión de la anécdota, pero el tema fue ese, o sea, se generó ahí una situación un poquito, si no incomodó, un poquito rara, en la cual yo vi que tendenciosamente Miguel estaba recomendando otros juegos mejores, entrecomilladamente, a Parks. Entonces ya, él que nos dé luego su versión de la historia. Tuvo buen paso y afortunadamente, pues, nos hicimos de la copia. Este, y ahora a ver cómo nos va con el enfundado, porque tengo entendido que no entran en el inserto, pero ya me pelearé en su momento. Ah, sí es cierto, y el inserto está muy bonito. Yo lo que llegué a ver que alguien hacía, era, tiraba el inserto, pero se quedaban con las bandejitas de madera, o sea, las que son en forma de tronquito. Ok, habrá que, habrá que ver. Mismo caso con Capper Europe. Ah, sí, tiré ese inserto. Bellísimo, pero pues no cabe. Sí, sí, yo ya no me tiento el corazón con los, con los insertos. Sucio, sucio. También nos llevamos, también nos llevamos de la mega, el dioses. Todavía hay. El hijo de Damm. Ah, ese también, ya está en un ladito. Letra chiquita, mano, yo no había percibido también que, que este, que ese iba a ser un issue. El arte está bellísimo, la idea está muy padre, me gusta la onda de armar tu tablo, y que ir combinando ahí la, los puntajes con, con, con las posiciones y, y alternar la posibilidad de moverlo. O sea, no es un, no es un, un armado de tus cartas completamente definitivo y estático, si no tienes chance de moverlas. Eso me gustó. Este, pero sí, en la letra es, es pequeñita, entonces creo que lo voy a, no lo voy a disfrutar como hubiese querido si tuviera, sobre todo iconografía, pero no es, es mucho texto excesivo, entonces a ver cómo nos va, no lo hemos jugado, nada más lo fundamos. Nada más lo abrimos, sí. Mismo caso que de él, no, no es cierto, el Road to the Desert no lo hemos abierto, pero sí hablamos de él. Por cierto, ahí me enteré que estaba, estaba Dam, y este, me enteré después, no nos hubiera firmado la copia. Yo vi a Dam, y no vi sus juegos, y tú viste los juegos y no viste a Dam. Es correcto. No, bueno, así que ahí está, lo hubiera firmado, pero pues también se nos fue. Se supone que son dos para hacer equipos, ¿qué les pasa? No, ahora sí nos dividimos, ahora sí cada quien se va por su lado. Sí. Del Pandemic justo, también del Pandemic Legacy, estaba el diseñador. Estaba. Vaya, lo compramos antes por la promoción, antes que por él, y aún así yo lo estuve cazando, y ya no lo encontré, entonces se nos fue ahí esa firma. Sí, yo fue un milagro que encontrara a Matt Leacock para que me firmara mi Pandemic. Ah, que hablando de eso, me dijo que próximamente, digo, bien al pop. Chismecito, ojalá, chismecito para los que son fans de Matt Leacock, me dijo que está en puertas un nuevo Pandemic, de esos spin-offs. Ok. Ya ven, como ese que salió de Star Wars, o el de World of Warcraft, que lo tiene muy emocionado, y que es uno de los que más le ha gustado hasta la fecha. Entonces, todavía yo no sé de cuál habla, pero ahora estoy ahí, al pendiente de, de cuál es el nuevo Pandemic. Breaking News. Fíjate que yo me enteré de, de su juego este, Daybreak, después de la Mega. Pero si lo hubiese conocido antes, sin duda lo hubiera buscado para preguntarle de ese juego, porque me pareció muy chingón, Daybreak. Por ahí no, no lo pierdan de vista. Obviamente no va a... Es el que está nominado al Kennerspiel, ¿verdad? Sí, creo que sí. Si mal no recuerdo, sí. Pero el concepto está muy padre, o sea, el enfoque que tiene de, de ser educativo, de ser, este, que está fomentando una, un cambio, este, sobre todo en materia de, de clima, y de, de energías alternativas, y de, de calentamiento global, etcétera. Pero el enfoque no es, no es tan, eh, pues no hay que darlo por, por sentado, ni por hecho, ni, está bien serio, o sea, es un juego serio, el enfoque que tiene es de, es de, pues realmente transmitir información, y prueba de ello es que cada carta tiene un código QR, que te lleva a un sitio web del juego, en el cual hay todo un estudio acerca de, del significado, de, del tema que trata esa carta, pero tiene todo el, el soporte del background de, de muchos científicos, investigadores de muchas instituciones, en, en muchas partes del mundo. Entonces, creo que, eh, hubo por ahí una, eh, un desarrollo colaborativo realmente entre profesionales, de, de, de diferentes rubros y ramas. En fin, echen un ojo, porque me pareció, de esos juegos que, este, pues, aportan algo, y son parteaguas para, para, este, algunas naturalezas del, el disfrute del hobby, ¿no? Daybreak se llama, me parece que en alemán, tiene otro título, y no sé cómo. Probablemente. Lo busqué ahorita que salió, los nominados al Spiel, al Kenner, Ajá. Pero no lo puedo encontrar, entonces está, está interesante, a ver si. Yo ya lo encontré en, en Amazon, en Estados Unidos, pero no hay envíos a México, entonces, este, voy a la búsqueda. En alemán se llama Emission. Emission, exacto. Que tiene que ver, es como un juego, un juego de palabras ahí, entre emisión, y este, y Emission, de emisiones, creo yo. Sí, alaban mucho, el juego de cartas, de ese, de ese juego, entonces me llama mucho la atención, porque yo soy bien fan de, de jugar, de los juegos con cartas. En mi lista ahorita, hay poquitos, este, pero, ese está sí o sí, eh, y antes de, de comentarles, que está en mi lista, pues díganme si ya, si ya acabamos, y pasamos a la lista, ¿no? Pues nada más, quiero hablar con ustedes, de uno. ¿Cuál? Far Away. Far Away, uh, chulada, va, va, entonces quiero hablar de Far Away, y quiero hablar con ustedes, de Inventions, que sabemos que aquí, amamos a Vita la Cerda, entonces, quiero ver qué piensan de ese juego. Pero primero, ligerito, Far Away, un jueguito donde, no me hubiera gustado, si no se puntuara, como se puntúa en ese juego. Te digo que me gustan mucho, los juegos que le dan, una pequeña giro de tuerca, a las mecánicas, y que con ese pequeño giro, ya dices, wait, esto es lo que hace al juego lo que es, ¿no? Y para Contexto, Far Away, vas a jugar ocho cartas nada más, las vas a jugar, y cada una puntúa de diferente manera, tiene algunas condiciones, y demás. La cosa esta es que, se pone un poco abajo, y empiezas a puntuar, la última carta que juegas, es decir, la última carta que jugaste, no va a ver a ninguna de las otras cartas, entonces tienes que armar de izquierda a derecha, pero tienes que pensar, de derecha a izquierda, entonces está cañón, esa partecita sí te puede romper, y también estás así de, ya jugaste la cuarta carta, y dices, ya la cagué, la segunda carta que jugué, no la debí haber jugado ahí, y así, es muy sencillo, juego de cartas, que la verdad, agradezco porque Mario me lo presentó, y dije, esta cosa me gusta, y al día siguiente, yo creo que lo compré. Sí, Josh, este, precisamente, sabía que, que te iba a gustar, o por lo menos crear la, el satisfactor de ver algo diferente, el hecho de ir de atrás para adelante, resolviendo la puntuación, a mí particularmente, me gustó un chingo, porque este, pues hace un diferenciador de, de muchas de las cosas que vemos, que se vuelven repetitivas, el arte está muy padre, está lleno de colores, pero tiene la, toda la transparencia de ver las cosas claramente, entonces, este, me gustó mucho la idea, la jugabilidad muy sencilla, o sea, vete por una carta, este, tú sabes cómo la juegas, si, si vas armando tu secuencia numérica, para obtener algún tipo de beneficio, y cuándo la, la debes o la puedes romper, para, para, este, hacer cosas, o intentar cosas diferentes, está bien chingón, entonces, había que tenerlo sí o sí, ¿no? Sí, está buenísimo. Cuando terminamos la partida, sí fue así de, ok, sí, tan solo por el puro hecho de, se puntó al revés, ya con esa partecita, dije ya, es lo suficientemente diferente, no me ocupa espacio, entonces, ¿por qué no? Sí, esa es otra, este, la cajita es, bien, bien portable, y este, es chido, está muy padre, el Far Away, también recomendado, por ahí vayan a verlo. Ese, ese se me fue, porque lo jugaron ahora que vino Josh a la casa, pero yo no estuve, bueno, tenía actividades, entonces, lo jugaron nada más ustedes dos, pero, ¿afecta? ¿Ya lo habías jugado tú, ¿no? No, sí, no, sí, sí, pero hablo de jugarlo nada más, pero vaya, la pregunta era, ¿afecta? Hasta siete, seis o siete, no me acuerdo cuál es el número, ok, jamás, jamás lo voy a volver a jugar con tantas personas, ¿ah, sí lo intentaste? ¿Mucho AP? Sí, no, mucho AP, este, el hecho de, bueno, este, ¿quién agarra primero? ¿Cuál jugaste? y demás, eso está a cuatro jugadores, cuatro jugadores es el tope, pero es bueno, es bueno. ¿Se supone que vas a seis? Bueno, la recomendación a cuatro máximo, a dos va excelente, o se convierte en un tiro derecho muy padre, ¿no? Sí. Si tiene solo mode, supongo que funciona igual de bien, ¿no? Porque pues nada más es. No, según yo no tiene solitario, creo que hay una variante, o ahí en la BGG, pero en el manual no hay, ok. No hay como tal un modo solitario. Sí, porque está chido ahí las combinaciones que, que debes armar para hacer puntos, está, está padre. Es la representación en juego de mesa, de lo que sería irreversible de Gaspar Noé, o el video de The Scientist, de Coldplay. No, no, no. Ahí para los educados. Entonces, llamar educado Coldplay, está bien. No, el video, el video, el video. Mejor ir a remercir después. O Return to Innocence, ¿no? De Enigma. Orale. Orale. Sí, sí, entonces está, está raro porque pues va en contra de todos tus principios de jugador. Entonces, está, está bueno por eso mismo. Me gustó. Y ahora sí, lo que, lo que sé que a muchos de ustedes les interesa, Inventions. Sabemos que aquí, somos fieles creyentes de la palabra de Vital Lacerda. ¿Qué les pareció Inventions? No lo hemos jugado, Josh. No, desde ese entonces. Desde ese entonces no lo hemos jugado, Josh. No. Y eso es tu culpa. Lo aprendimos, lo aprendimos a jugar. No es cierto. Sí, lo tuvimos en la mesa. No, no, si esta conversación la hubiéramos tenido hace dos semanas, va, te acepto que no hubiera sido mi, que hubiera sido mi culpa, pero ustedes saben ya cuántos meses han pasado desde ese entonces. Mira, llegaron aquí a casa las copias del Inventions, tanto la nuestra como la de Josh. Entonces, un día fue justo una semana en la que él decidió venir para tener, ya saben, la sesión anual de juegos aquí en nuestra casa. y vino por su Inventions. Teníamos planeado jugar ese, creo yo, porque pues era la, iba a ser la sensación de ese fin de semana. Entonces, yo me dediqué a leer el manual, a estudiarlo, creía. Pero también sabes por qué no se pudo. Si me vas a echar la culpa de por qué no se pudo, también alguien, alguien dijo, yo no voy a estar todo un día. Entonces, perdimos 24 horas de juego. Es que tenía que cosas que hacer. a ver. Es verdad. pues, ah, entonces. Vaya, fue culpa de varios, pero, pues lo intenté. Es más, mira, ni tú ni yo, fue culpa de Mario. Sí, no pasa nada. Y, entonces, estuvo ahí montado en la mesa y no se jugó. Creo que es una prueba de que una cosa te lleva a la otra, ¿no? O sea, ni modo, pues hay veces que, o bien no se pueden jugar, o a veces ya llegó otro que querías jugar un poquito más, o a lo mejor te lo vas guardando porque ese es particularmente lo quieres jugar con cierto grupo, con cierta persona o en alguna situación especial. Entonces, se hace normal, ¿no? Que de repente tengas alguno sin jugar. Este, en nuestro caso, pues como, como le bajamos un poquito a la dinámica de, de jugar y jugar, este, no solo hay uno, creo que hay varios. Y entre ellos está Inventions. Entonces, Y ya se nos juntaron porque, así como viniste por Inventions, ahora vas a tener que venir por, por Pampero. Híjole. Ese es otro que ya llegó aquí a domicilio. Los pomperos que llegaron aquí, ahora sí llegaron a copias. Los pomperos que tenemos que repartir. Copias por docena, entonces, este, pues, cuando vengas ya tenemos cosas que jugar. Sí, ese pampero la verdad es que le traigo bastante, bastantes ganas. Saluditos a, a Julián Pombo. Un abrazo a Julián. Me, me intimida el tamaño de la caja. No, creo que cumple su función ergonómica. Es un inserto muy padre, muy funcional. Bueno, o sea, ya lo abriste mínimo. Ah, ya, ya hicimos, ya fundamos, ya, ya, o sea, lo dejamos listo para poderlo jugar. Entonces, se integraron expansiones. por ahí te mostré algunas fotos de las monedas de metal que están hermosas. Es una pasada, como dicen los españoles. Están bien chingonas. Ya se lo comenté yo a Julián. Y este, ya después lo invitamos aquí para que nos dé sus impresiones. Ahorita no, porque todavía debe haber algo de estrés generado por la, por las entregas, por todo lo que hay todavía en la logística, por entregar de los, de los que le dieron soporte al juego en Kickstarter. Entonces, ya después que nos cuente a ver qué onda y mientras habrá que jugarlo en un día de estos. Ya pronto, ojalá. Sí, ya se nos juntaron, ya, ya tenemos tarea. Dos juegos que estuvimos esperando mucho tiempo y que ahora que están aquí estamos, pues un poquito ahí que se complica el jugarlos, pero les vamos a dar. Si quieres date tus cinco minutos, George, de explicarle Inventions, ahí para brillarnos lo más. mejor este, mejor espero que ustedes lo jueguen y hablamos. Nos lo aguantes para el episodio siguiente. Y lo comentamos. Sí, perfecto. Yo solo quiero decir que ese juego va a estar en mi top 10 de final de este año. Sí o sí. ¿En qué lugar? No sé, pero, pero híjole, me gustó más que Weather Machine. Es lo que tengo que decir. Ya. Ok, ok. Pues lo que aprendí, lo que, lo que vi, lo que según yo ya más o menos, domino de este juego, sí se ve que me llama un poquito más la atención que Inventions, definitivamente. Digo, perdón, que Weather Machine. Pero, ¿por qué, George? ¿Por qué? ¿Por qué es que te agrada tanto? Así de rápido. Nada más es por los combos. Combos. Ya, fin. Combos. 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 Habrá que darle. Por cierto, este, digo, agradecer públicamente. George nos hizo llegar a una copia de First Rat. Precisamente. ¿ya lo pudieron jugar? Ya lo jugamos. Cuéntenme, cuéntenme de First Rat. Es un juego bellísimo, cabrón. Híjole, está padrísimo. Está bueno. Está bien sencillo, ¿no? Hasta te dices, ¿cómo puede ser un juego de simplemente muévete tres espacios y ya? Sí, sí, sí. Mira, yo se lo decía a Omar mientras estábamos jugando, que estábamos realmente disfrutando mucho el juego. Le decía, yo nunca me imaginé que un serpiente de escaleras, güey, pudiera tener tal pinche profundidad. O sea, está increíblemente sencillo, pero, ay, güey, cómo te hace sufrir en la toma de decisión. Y además, la interacción que tiene, o sea, el tiro que te estás aventando por la carrera con los demás, en este caso con Omar, fue chingoncísimo. Y nos dimos chance de intentar cosas diferentes en diferentes momentos. Y todas te dan, pero también te van dejando corto. O sea, ¿qué te digo? Tiene todito. Está bien chingón, ese juego. Sí, ya me denigré bastante hoy diciendo que me ganas siempre. En este sí, te gané. Y por mucho. Estuvo muy bueno. Tuve una partida de ese juego donde nadie compró, o sea, todo el mundo robaba. Era de, ya, necesito este ítem, ahí nos vemos. Y ya ves que cuando robas, te regresan al inicio. O sea, no hubo ni una sola compra honesta en esa partida. Yo tengo ahí dos cosas. Y es que ciertamente, o sea, y me pasa por ejemplo con películas o con series, como que de repente tienes una opinión y vas y te apestas a alguna crítica o de algo y dices, uff, sí es cierto. Entonces, en BGG creo que me encontré un par de threads ahí sobre ser primer jugador, sobre como que estrategias que siempre todos hacen. Y como fue un, ¿será? Porque llevamos una partida o algo así. Pero sí, como que todos dicen que si eres primer jugador, lo de siempre es ir, robar, y órale, empezamos de nuevo porque es como si fuera último. No sé si es... Me parece que ya le estás buscando más competitividad a un juego que no la merece. Sí. O sea, ese es un juego de, me la voy a pasar bien con las personas, lo voy a disfrutar, voy a jugar, y hasta ahí. O sea, no, no es un juego que te tengas que ir a tomar tan en serio de quiero ser lo más óptimo, quiero ganar, porque vas a encontrarle los huecos. Te la compro. Te la compro totalmente. Sí, está muy chido, me gustó. A mí sí, nos la pasamos muy bien, es divertido, es muy sencillo, está cool. Mira, este, dos comentarios ahí. Uno, en BGG te vas a encontrar de todo, cabrón, y casi todos los juegos, no falta por ahí el que aspiracionalmente tiene una necesidad de mantener alguna cosa rota en su interior y que pone, esta rata, güey, o sea, eso, eso va a ser siempre. Y por otro lado, no quiero llegar a hacerme experto en un juego, o en diez, o en cien, para poder evaluar si realmente está más desbalanceado por un lado, por el otro. No, no quiero eso, cabrón, o sea, tengo una vida. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Josh. Es un juego lo suficientemente cómic, divertido hasta en el diseño, que empiezas a jugar y te dan ganas de seguirlo jugando, este, para, para estorbarle al otro güey, para, para hacerlo tú y yo, etcétera, sin pensar tanto, o sea, este, es, es igual que, por ejemplo, el Survive, ¿no? Por decir un juego, o sea, no lo estoy comparando, pero es el tipo de juegos donde, carajo, o sea, pásate la chingón y ríete y disfrútalo. Entonces, este, creo que, el primer golpe de mesa de la temporada, ya se dignó el, el enojo de Mario. Y por favor, cuando hagan un pinche review, no, no puten juegos, güey. No, pero que, que bueno, me gusta que lo hayan disfrutado. No te quise contar mucho del juego, porque dije, creo que, creo que mereces de, descubrirlo, y aparte te dije que es un juego para que juegues en familia. Sí, ya, ya, si a estas alturas no le puedo dar la interpretación a cuáles, hacia qué va dirigido un jueguito que tengo enfrente, sobre todo en la ocasión, no tanto al tipo de jugador o a la edad o no, a la ocasión, si a estas alturas no lo puedo hacer, pues sí he desperdiciado años de mi vida, ¿no? Por lo menos los cuatro que llevo. Pero ahorita sí, ya, ya, está superada esa prueba, y debes, debemos entender, y nosotros lo tenemos claro, de que hay juegos, para ocasiones, o sea, no pasa nada, no por eso son malos juegos, o menos o más que otro, ¿no? Por ahí va la cosa. Oye, y, y, pues, ¿tuviste chance de probar el, el, el que te, te, te obsequiamos? ¿Cuál fue? El Sovereign Skies. Sovereign Skies. ¿Qué te pareció? Me gustó, fíjate, o sea, no sabía qué esperar, pero me agradó el movimiento en el rondel, y cómo puedes estarlo alterando, las decisiones que vas tomando, me parece muchísimo más sencillo de lo que aparenta, o sea, ya lo terminas de montar en la mesa, y no te esperas que sea tan, tan directo, y tan fácil de jugar, de hecho, terminé la primera partida y dije, este juego no lo vuelvo a tocar, si no le meto todas las expansiones, y dicho y hecho, lo único que le quitaría serían los eventos negativos, no me gustaron, pero los eventos positivos y la asimetría enriquecen todavía un jueguito que la verdad está chido, o sea, estás moviéndote, upgradeando naves, conquistando, tratando de juntar cartas para, yo digo que es sobornar a los del juzgado, pero sé que es influenciar, pero está bien, influencemos con dinero, este, y me gustó, es una carrerita de puntos muy coqueta, en el cual empiezas de, ah, sí, tengo un punto, ah, tengo dos, y de repente, jalo tres, jalo seis, ajá, ajá, sí, me gustó, si sientes la progresión, sí, nosotros lo jugamos a dos aquí, y nos lo pasamos muy bien, por eso, eh, dijimos, es un juego que puede gustarle a Josh, porque es, tráetelo a la mesa, ponlo de volada, móntalo, y ya lo explicas muy rápido, pero sí tiene, este, creo que los elementos, no digamos los mínimos necesarios, lo suficientemente completos, como para, eh, buscar alternativas, y hacer que los engranes en tu cabeza vayan, vayan siendo, este, productivos, y quitarles el óxido, ¿no? Está muy chido ese jueguito. ¿Algún otro juego del que quieren hablar? No, pues, han llegado varios que también, este, estoy pensando en los que jugamos, esa vez que viniste, creo que mencionas, que lo explique mal, pero está bien. Jugamos del mar, jugamos del proceso de happiness, que me causó muy buena impresión, el proceso de happiness, eh, también es un, un juego de ocasión, y nos lo pasamos muy chido, creo yo, te metes en personajes, como diríamos en cine. Ah, sí, 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 descubrimos que Omar, sí, tres esposas, seis matrimonios, seis, este, divorcios, no sé cómo le hizo. Cancha de tenis, vida de, vida de poser, ahí rico, pero, endeudado, fuerante, bro. El resumen es que te la, te la pasaste a todísima madre, temáticamente, pero fuiste el primero en, sí, sí, morirá. Y descubrimos que yo jugué mi propia vida, de todas formas, porque acabé haciendo videos de YouTube y demás, entonces, pues nada igual. Sí, por ahí, por ahí tenía hasta la ludoteca, creo, ¿no? O sea, estuvo chido. Sí. Y yo me fui por, me fui por la ruta de la seguridad, entonces, paga, paga el ser sano y, y bien pensado. Sí, buenos juegos, muchas gracias por venir, Josh, en verdad que siempre se agradecen, nos la pasamos excelente. Sí, tengo que ir otra vez, porque tengo que recoger ese, ese pampero. Y ahora sí, vente con dos maletas, porque no sé cómo lo vas a hacer. No, pues yo creo que ese día voy sin, sin juegos, para regresarme. Vente con dos o tres semanas de antelación, a la fecha que quieras venir, para, para que te puedas quedar, más tiempo, güey. Sí, 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 pero sí está en, en planes, hay otra visitita. Listo, cuando gustes este, de eventuales movimientos. Pues ya por último, pues vamos a darle a la, a la lista de, de observados o buscados, ¿no? Que, tú qué tienes por ahí entre manos, Josh, para, para conseguir jugar, o qué onda? Para conseguir, deja, me meto a mi wish list, porque sí son varios. Ok. Eh, bueno, no, 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 realmente no son tantos, o sea, estoy esperando a que la expansión de Iki, baje de precio, porque pues está en Amazon, pero está un precio estúpido, más caro que el juego base. Exacto, está juego base y medio. Ajá, la expansión de Hit, que también, o sea, la vi en la Mega XP, pero la trajeron a un precio ridículo, entonces también me estoy esperando, a ver que, si por ahí, eh, cosas que sí quiero, que nada más estoy esperando a que salgan, la expansión para Expeditions. Ok. Creo que, creo que le agrega lo suficiente, como para, para que valga la pena, sea un must. Eh, quiero echarle un ojo. Perdón, voy a hacer un paréntesis ahí. Yo creo que sí, ahora sí le vamos a dedicar un episodio completo a, a Stone Major Games. Tengo por ahí algún material que, que analizar con ustedes para que me den su punto de vista, y hasta ahí lo voy a dejar. Ok, ok, me parece perverso. Me parece perverso. Eh, voy a, quiero echarle un ojo a Horrified, al nuevo que va a salir, que está así como que, de, está inspirado en Cthulhu, y toda la cosa, me, me agrada como se ve, pero, eh, los últimos Horrified han tenido muchos problemas con los rompecabezas que trae cada monstruo, entonces, quiero echarle un ojito, a ver si este soluciona cosas, o se siguen metiendo en los mismos problemas, o hasta peor. Ya. Porque Horrified es un juego que me gusta mucho, pero ninguna de sus iteraciones ha superado a la original. Mmm, ya está pedido, eh, House of Fado, no más que, pues en algún momento llegue. Ok, ¿entraste a Kickstarter? Sí. Sí, un amigo entró, y ahí me pegué. Buenísimo. Y, también estoy a la espera de que salgan, a la venta las expansiones de Thunder Road Vendetta, a ver si salen, o se siguen quedando ahí, quiero ver cómo le va a Whispering Woods, en Essen, que, para los que no saben, Whispering Woods es el nuevo juego de Cristian y Bernardo, diseñadores de Nebula, amigos del canal. Un saludito. Y, oye, viene, viene expansión de Ano 1800, ¿no? Sí, pero, ya no tengo Ano 1800. Ah, ok, es que en algún momento fue, te vi con mucho entusiasmo con ese juego. No, y me gusta, o sea, si lo pones en la mesa, yo definitivamente lo jugaría, pero, ok, hay que hacer espacio y no todo puede caber, tristemente. Es correcto. Si por mí fuera, mi ludoteca sería de 500 juegos. Bien. Quería conseguir hostia, pero hostia estaba muy caro el Kickstarter, así que no entré. Ok. El envío era demasiado. Tengo también en, en preventa el, yo sé, bueno, no en Kickstarter, o sea, ya he pedido el Rebirth de Reiner Nitzia. Ok. Este, voy a tener una copia extra, no pregunten, si ustedes las quieren, pues ahí podemos ponernos de acuerdo. Ok. Y hay varios jueguitos como que no sé nada, pero los tengo ahí como que en la mira, porque la portada o demás, entonces, algunos de ellos ya los van a mostrar en ese, otros están como en Kickstarter, o no sé. El primero es uno que se llama Defenders of the Wild, simplemente se ven bonitas las figuras y todo, y quiero investigar un poco más. Ashen Tigers, como que la temática se ve súper, este, súper rara, entonces quiero ver de qué va. Unstoppable, que creo que es un juego en solitario, donde eres un superhéroe, una cosa así, de uno a dos jugadores, sí, donde eres como un héroe, así bien edgy y toda la cosa. Está un jueguito que no he encontrado, y dudo mucho encontrar, que se llama Post Office, la portada es toda naranja y todo. Vi una reseña y hace cositas interesantes que quiero explorar más. Forest Shuffle, que espero que ahora que salga la expansión, ya salga el juego bien, porque está imposible de encontrar, y necesito esa chulada en mi vida. Ok. Y ya el último del cual les quiero hablar, así que dije, también este estaría interesante poder conseguir. Es la secuela del Sojo Being Eaten, donde un jugador era un monstruo espacial, y el otro jugador estaba explorando su intestino por gemas, que lo increíble, se podía jugar de cero a dos jugadores. Va a salir la versión 2.0, no sé qué tan diferente es, que se llama Sojo Being Cursed, donde un jugador es el mago, y el otro jugador es un hombre lobo o un monstruo. Entonces, no sé, quiero ver cómo está. Ok, pues extensa tu lista de deseos, ¿no? Sí, es la que iba a decir. Pero son muchos de que, a la mera hora, pues decido no comprarlos o así, ¿no? De que nada más están ahí, porque quiero tener el ojo en ese juego. O sea, por ejemplo, ahorita que lo estaba checando, cuando estaba Shang-Wu, el primer imperio, y ya después de ver varias reseñas y todo, lo voy a quitar de ahí. Ok. No digo que esté mal, pero creo que ya tengo varios juegos que cumplen lo que ese juego hace, y entonces no lo necesito. Ya. Y así. Vientos, vientos. A ver, ¿has echado el ojo a algún juego últimamente? A nada, a nada. Está bien. Yo sí estoy en cero hacia cosas que pudieran venir aquí hacia la casa. En espera de los juegos futuros, más bien. Ya sabemos el próximo juego de La Cerda, ya desde ahorita lo estamos esperando. No hemos jugado el último, y ya estoy esperando el que viene. Ni modo. Pero el que viene es House of Fado. House of Fado. ¿Y cómo se ve eso? Y el que sigue es Spixy. Spixy. Ah, entonces sí es cierto. Estoy esperando entonces el próximo, el próximo. El Spixy dice que se ve así, súper genial. Y tu lista. Estaba, ay, ahorita recordé uno, pero ya se me olvidó. Ah, mencionaste el Icky, ¿no? También estaba en tu lista, Mario. Creo que ya terminó esto. No, estoy, este, estoy esperando también a ver si podemos resolver algo con el Icky. Este, no sé. Fíjate que. Yo le dije que si ya estuvo mucho tiempo en la lista, ya no merece llegar, Josh. Ajá, o sea. Es que no lo han jugado. Mucho tiempo. Es que no lo han jugado. Si lo hubieran jugado ya, ese juego ya no estaría en su wishlist, estaría en su ludoteca. No sé. Así que, ya no, cuál no sé. La próxima vez que vaya me voy a, ya tengo dos juegos que tengo que llevarme. Me voy a llevar el Viticulture ya para que lo juegues bien y te convenzas de que lo necesitas. Y me voy a llevar el Icky para que lo juegues y te convenzas que lo necesitas. Muy bien. Si no vienes con la, te iba a decir la Nesting Box, pero ¿cómo se llama la de Viticulture? Ah, la de, la que lo hace cooperativo, ¿no? Para aquí. Y la de maderita. No, Viticulture no necesita ser cooperativo. Y como todo cabe en la Nesting Box, mejor, cajita chiquita. Bueno, si no vienes con la grande, no entras. Ah, bueno, me avientas el pampero, entonces no más. De un segundo piso para, o lo atrapo o me muero. Ok, me puse de malas cuando me dijiste que vas a traer Viticulture, pero bueno. Rápidamente repaso, sí, efectivamente está Leaky. Estoy esperando oportunidad también con este Great Western Trail de New Zealand, Nueva Zelanda. Ya de los, a mí hay un, una editorial de juegos que se llama Force Studios, algo así, los de Moon Records. Ah, el nuevo que va a salir. Me traen ahí un nuevo que se llama Brick, pero también el Moon Rollers, que es el de dados, también a ver si lo puedo cachar por ahí. Ese ya el Kickstarter fue sobre el final del año pasado. Este, que son los que ahí he mantenido. Y de los nuevos, pues ya hablé acerca del Daybreak, que realmente me gustó mucho. Y, eh, está Harmonies, es un juego que quiero. Ese, se ve muy bonito. Si lo consigues, me invitas a jugarlo, porque no sé si necesito ese juego y Cascadia, en la misma ludótica. Órale, yo creo que sí, ya los vi, y si hay un, hay un diferencial. Los diferentes son diferentes, pero, no sé, quiero jugar. Y eso sí se juegan aquí, se juegan mucho más que, que los combos, entonces creo que sí va a llegar. Y hay otro que le he traído ganas, que se llama Evacuation. Ah, el de Vladimir Sushi, Sushi, Suki, 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 este, por ahí también lo, lo, lo he andado vigilando. Y hay otro juego de cartas, Josh, que seguramente has escuchado, que se llama NAR, con K, K, N, ¿Qué juego crees que compré? NAR. NAR, sí, y qué tal este, Josh, dame tu. Me gusta, me gusta bastante, tiene ese juego de cartas en de que yo juego un color y voy a ganar todo lo que he jugado en ese color, haciéndolo, pues, bastante interesante y tentador de seguir jugando cartas, pero también tienes que eventualmente romper ese motorcito, bueno, no es motor, pero sí, beneficios que vas a estar acumulando para poder llevarte terrenos que al mismo tiempo te van a crecer unos tracks centrales que tienes, que también puedes estar gastando recursos para estarlos activando, entonces sacrificas un motor por hacer otro motor, me gusta bastante, para quienes lo comparan a Splendor, creo que no llega a mi gusto a ser comparable, pero se disfruta bastante, la verdad, sí, 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 me gustó mucho, opinión poco popular, sigo disfrutando más Splendor que NAR, pero NAR es muy bueno. Ok. Lo que sí te voy a decir es que... ¿Has jugado Space Explorers? Ah, es correcto. Por eso disfrutas... Ah, ya, el que tiene la portadita así ocha entera. Más bien sesentera, ¿no? Sesentera. De la época espacial, sí. Pues mira, te puedo decir que aunque disfrutara Space Explorers, seguiría disfrutando Splendor. Splendor es nuevo, ¿no? Será de esos juegos en que toda la gente dice, algún día se va a morir Splendor, este nuevo es el mato Splendor, este no sé qué, y Splendor ya lleva ahí hasta su edición de aniversario casi, casi. ¿Cuántos años lleva Splendor? ¿10? ¿O fue su edición de 5? No sé, pero sí. Splendor, sí, 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 su edición de décimo aniversario, por decir edición, porque nomás le cambiaron la portada, pero bueno. Por supuesto, también por ahí le dedicaremos algún tiempo a Splendor, porque yo le metí hasta tiempo para hacerlo planito, ya ves que por ahí tiene algún diseño que no es. Que te estorba, que si un juego tiene arte y te estorba, entonces todo lo quieres ahí en liso y monocolor. Lo mismo estoy haciendo con Puerto Rico ahorita. Ajá. Oye, pero Puerto Rico ya viste que va a salir su nueva edición. Sí, pero va a ser sobre la misma idea así medio elaborada de plantaciones y demás. Creo que yo lo estoy haciendo con material nuclear y desechos tóxicos, güey. Entonces creo que puede salir mejor. No, pues. Pero que va a salir una versión a lo que es de Borgoña. Ajá, sí, sí, sí. ¿Tienes detalles de eso este, Josh? Pues va a salir, ya, es lo único que sé. Sí, verdad, porque no he visto fotos ni algunas ideas. haz de cuenta que salió Puerto Rico la edición, dice Puerto Rico y un año, no me acuerdo cómo se llama. Mil ochocientos noventa y tantos ahí. Ajá, esa es igual por aliado, mil ochocientos noventa y siete. Y no hay esclavitud en ese juego, lo cual me parece un acierto, pero prácticamente la misma calidad de componentes y todo. Y hace poco Awaken Realms anunció que va a sacar Puerto Rico, así con el mismo tratamiento ultra super deluxe con minis innecesarias que le dio a Castillos de Borgoña. Ok. Entonces, me imagino los barcos van a ser reales y van a tener una tinita chiquita donde van a estar flotando, las plantaciones van a traer tabaco de verdad, no sé qué cosa lujosa le van a poner ahí, pero es Awaken Realms, entonces va a haber minis para todos los edificios, me imagino, monedas de metal, tableros doble capa, la caja hecha con cartón exportado directamente de manos artesanales de alguna selva, no sé, algo saldrá así. Y se supone que también se aprovecha para darle el tratamiento un poquito más light al tema, ¿no? Por aquello de la esclavitud y demás. Supongo que sí, no creo que vayan a dar un paso atrás en ese aspecto, pero no tengo más información. Solo sé que pues iba a ser bonito. Le cambiaron un poquito el tratamiento de las denominaciones, creo que precisamente en este de 1897, algo así, en los manuales ya no hay referencias más que a trabajadores, ¿no? O sea, ya no un tratamiento de esclavos, no sé, digo ya después, a ver si después platicamos de esos temas medio esclavos, esclavosos que no tendría por qué ser escabroso, pero a veces... No, no lo es. O sea, y te adelanto mi punto de vista, o sea, creo que si agrega al juego y se toma conciencia sobre el tema, por ejemplo, lo que hizo Freedom, que se llamaba el juego. ¿Sobre qué? El cooperativo donde estás este ayuda... Sí, Freedom, The Underground Railroad, en donde estás tomando el rol de gente que utiliza el vías del tren o demás, no me acuerdo si hiciera vías del tren, pero estás ayudando a esclavos a escapar. Ok. Lo toman con un respeto, una seriedad y con una intención de te voy a enseñar sobre lo que pasó, y al mismo tiempo manteniendo un juego divertido. Siento que ese es el tratamiento que se le tiene que dar a ese tipo de temas, ¿no? No nada más un... Ah, en esa época había, ahí están, son esclavos. Sí, pero, o sea, si tan irrelevante es, pues vuelve los cubitos, vuelve los otra cosa, ¿no? O sea, siento que si se va a tocar el tema, que es una muy buena oportunidad, por ejemplo, en Freedom, pues que se le dé con todo, ¿no? Al menos eso es lo que yo pienso. Sé que va a haber mucha gente que va a estar discrepando ahí conmigo. No, está bien, o sea, yo también soy de esa idea, o sea, la historia está, y las cosas ahí están. Entonces ya el, si es un, si es una situación de, de perspectiva en cuanto a cómo lo ves o cómo lo representas, pues sí, cada quien tendrá su opinión. Y hay este, por ahí dicen que todas las opiniones son muy respetables. No es cierto, güey, hay opiniones que no, no se deben respetar, güey, por supuesto. Pero en este caso, lo importante es, como lo dices tú, o sea, que te la pases bien, que aprendas algo, y ya, güey, o sea, pues no, no debería pasar una, una cosa diferente a eso, ¿no? Aprender nada más. Este, pero sí, ahora que he estado leyendo acerca de, de esta onda del Puerto Rico, para ver si hago el retime de más, me he encontrado ahí que lamentablemente, pues sí, a veces la, la carga de información referencial del juego, híjole, está plagada de cosas de ese tipo. Como este juego nuevo que acaba, o que ahorita está saliendo en Kickstarter, ¿no? Que lleva la temática de un centro nocturno, ¿no? Ah, y ese juego se ve tan malo, tan malo. No sé, yo no me he metido al manual, a pesar de que por ahí lo compartí en un grupo, porque traían por ahí la, la inquietud de ver de qué iba. Este, no he visto realmente. Sí, bueno, no sé si malo, pero no es mi estilo de juego, tiene mucho azar, tiene take that, tiene, no sé, entonces como que no, o sea, me hubiera encantado que fuera así como decir mi juego, si este es un euro bonito, me lo voy a llevar, es para mí, pero no, o sea, para mí lo llamativo fue, ah, qué bueno, el tema está chido, qué bueno que lo tomen, vamos a ver cómo se desarrolla, lamentablemente, siento que va a quedar mecánicamente olvidado, ¿no? O sea, es un juego que va a vivir más por el, por el ruido que está haciendo por la temática, que por lo que realmente el juego tenga que ofrecer, y pues, está feo, ¿no? Porque pues, es un juego, un mercado que no, no está explorado en los juegos de mesa, y que a lo mejor hubiera ayudado a meter a otras personas al hobby, que ojalá suceda, ¿no? Sí, es que siempre pasa, y siempre es así, o sea, la referencia temática, pues llama, la referencia mecánica, pues hay algunos locos que si quieren que todo esté bien aseguradito y todo funcionando en todos los juegos, pues eso no puede pasar, güey, por eso hay, hay algunos que no aspiran a tanto y se quedan en buenos intentos disfrutables, así lo veo yo, ¿no? Este, y bien, digo, estoy de acuerdo contigo, pues son temas que hay que, hay que abordar, y si se hace del modo adecuado y deja algo, pues está chingón. Ahora lo que tú decías que lamentablemente hay juegos que, que quedan en el olvido, o son referenciados, más bien, por, por situaciones ajenas a lo que es realmente el juego, pues eso pasa todos los días en la portada de BGG, cabrón, o sea, todo mundo habla acerca de las fotos y el inserto y el autor y Ezen y, y Jencon y la chingada, pero, pues yo veo que pasan cientos y cientos de juegos que de repente son lo mejor del mundo y de, y de los mundos aledaños, y al cabo de tres meses se deja de hablar de ellos, ¿no? Entonces, también hay que vivir con eso. Eso siento que es más un problema de la saturación que hay. Es que soy un chingón. Sí, sí, y siento que si quisieras hacer esa, esa comparativa tendrías que ver realmente cuánto te gustaría que fuera el, el tiempo como para que un juego digas, ok, pasó la barrera, no solo del tiempo, porque ahorita creo que ya no es nada más el tiempo, sino la barrera del hype, y no me refiero al hype que tenga el juego, sino al hype constante de, ah, este juego se ve muy bueno, y de repente ya te avientan otros cinco encima, entonces a lo mejor ese juego queda, le roban atención al juego, pues. Entonces, ¿cuántos, cuánto te gustaría que un juego podría, debería de pasar así de, si ya pasó cinco años y la gente sigue todavía hablando de él, pasó esas dos barreras? Que siento que ahorita está más cañón, ¿eh? Sí, aunque digo, no, no me refiero a estar hablando todo el tiempo de él, ¿no? Pero sí a que el, el, el hecho de que lo revisitaras fuera interesante y fuera un tema de qué hablar, o sea, hay juegos que envejecen o maduran muy padre, o sea, este, digo, puedo tener 20 o 50 ejemplos, pero ya es un gusto personal, eh, pero, hay juegos que de plano ni siquiera maduran ni envejecen, se olvidan, y cuando de repente salen al tema, como que parecería que ya hay otros tres juegos diferentes y más, más actuales, que ya resolvieron, entrecomillado, lo que traían, y, ay, guau, ni modo, pues hay que, como decía, vivir con eso, lo comento porque cada vez se ve más, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, porque, digo, a pesar de que somos, estamos en un ambiente del hobby capitalista, y tal cual debe ser, pues, no olvidemos que las editoriales buscan hacer dinero, pues, sí, esto es un negocio, no, no puedo juzgar al editorial por intentar venderme su juego, no, al que sí puedo juzgar es al jugador, sí, sí, pues te estás quejando de todas las industrias culturales del mundo, así que, pues, no, no es queja, no, es referencia, vaya, hablo de, pero te digo, al que sí puedo tratar de echarle la mano y darle tres cachetazes al usuario, y del jugador, ¿no? Hace, en la semana estaba viendo un, un, algunos reportajes, uno en especial que hablaba acerca de la, entrecomillado, inmadurez, ¿no? De los adultos, el hecho de que ahora grandes corporaciones, este, ergo Disney, lo que busca es que no dejes de ser un niño toda la vida, eh, pero desde el punto de vista malo, ¿no? O sea, de que te apendejes de más, porque sigues siendo un niñote, pero con tarjeta de crédito, caro, y eso es lo más peligroso que le puede pasar a una persona, ¿no? Entonces, este, ojo ahí, nada más, ya la, ahora sí que la, la cantidad es, es responsabilidad de, de los usuarios, ¿no? La calidad es responsabilidad de las editoriales, pero ahí luego platicamos, porque también luego me ponen deluxe version y no traen ni puto inserto, entonces, este, el ver Zyplux aventadas en una versión deluxe no me vengan, ya estoy en forma, pues ya ahora, ¿me tardé? No, sí, estoy de acuerdo contigo, no, pero estoy de acuerdo contigo en eso, si dice deluxe y no trae ni siquiera un intento de inserto, si dices, qué pex, sí, o sea, no, no te voy a pedir el Game Trace, porque estoy de acuerdo que no todo va a ser Game Trace y demás, sí, y si es una versión deluxe accesible, lo puedo entender, pero si ya me estás diciendo deluxe y nada más abres la caja, están los componentes, el troquel y un rollo de 50 bolsas Zyplux, sí se ve mal. Y ya estamos mal, entonces, digo, ojalá y sean excepciones, aunque ya cada vez son más, pero que no se convierta en el estándar, ¿no? Que ahora la versión deluxe es nada más porque trae una mini expansión adicional, y 17 pinches cheats de madera en vez de cartón, y por eso ya es deluxe, y son 700 baros más, ¿no? 20 o 30 dólares, entonces, ah, cabrón, cuidado ahí, pero bueno, ya estaremos platicando en estos, en estos programas de Zoom. Sí, 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 porque escucho tu dolor hasta acá, no, eso es, quiero ponerle, quiero ponerle rostro y apellido a quien hizo tanto daño. No, y eso, y es un dolor muy padre, ¿saben qué? Es un dolor consciente que hay que transmitir, o sea, saben que siempre he leído parte de mi relaciones, la responsabilidad, el hacer de papá pitufo en muchos sentidos, ¿no? Entonces, cuenten con ello, no me cansaré de, por lo menos tratar de tocarles el corazón de vez en vez en esos temas. Bueno, pues así como se despide la gente a veces del radio, nos pasamos al foro B, así que si quieren continuar escuchándonos, vamos a seguir las próximas dos horas, vamos a grabar de una vez al otro. No, hombre, no, espérate. Listo, pues, ¿qué les queda de esta sesión? A mí me queda el volver a entrar en forma, como lo decía, extraño mucho el poder platicarles, y el poder dirigirme a toda la gente que amablemente, y cariñosamente, siempre nos han manifestado que, que les agrada estar por ahí escuchando nuestras ondas y locuras, entonces, gracias por permitirnos estar nuevamente de vuelta. Está uno desencanchado, está uno oxidado, entonces, si por ahí ven patinadas, o si por ahí ven que, este, que desfallecemos o que tropezamos, entiendan que, pues, somos mortales, humanos, no es nuestro negocio, no vivimos de esto, entonces, es un, es una aplicación del gusto y del hobby, en, en hacer estas capsulitas de audio, y, a toda madre, aquí estoy para, para lo que necesiten. Josh, ¿cómo te sentiste hoy? Bien, la verdad, este, me voy frustrado, en el sentido de que sé que hay un montón de cosas de las que queremos, y tenemos que hablar, sí, sí, o sea, tocamos nomás los juegos de, que nos trajimos de las dos convenciones, que, pero no hablamos de nada de lo que nos ha llegado, eh, me dejaste picado con tu polémica de Stonemaier, que no sé ahora si debo de, de ponerme a investigar para defender o atacar contigo, también, este, tus, tus traumas ahí de la deluxificación, que no es deluxificación, entonces, no sé, Mario, hay mucho, hay mucho, aparte están todos los invitados, entonces, no sé, habrá que, habrá que compaginar a los invitados para ver quién de ellos, este, puede aportar para tus reclamos. Sí, en su momento, y nuevamente saludos a Julián, traía yo en mente, lo quisquilloso que andaba yo estas semanas, en mucho sentido, y algo que me hizo ruido es que, la caja de pampero se bota del calax medio centímetro, o sea, lo que no pasa, lo que no pasa con las coffin box de Agil Riffon, todos los la cerda, pasó con pampero, o sea, medio centímetro me puso de malas, pero bueno. No sé, andas, andas mal, amigo. Sí, ya, espero que esto sea terapia, la toxicidad acumulada, se viene para que aportara los próximos episodios, listo, listo. Así que espérenlo, nos vamos. Y bueno, pues ya con esa toxicidad acumulada, en el sistema de Mario, este, los vamos dejando, a él yo creo que le pasamos unos, unos toons, para que se aliviene un poquito, pero bueno, un gustazo, regresar, estar de nuevo con ustedes, chicos, y también con todas las personas que, que estuvieron meses esperándonos, aquellos que no se rindieron, y que no nos abandonaron, que no cancelaron su suscripción, a ellos, muchas gracias, y también pues, espero, espero que este no sea el, el primero de los últimos, sino el más reciente de los que se vienen, y pues, para que sepan, y estén pendientes de los siguientes episodios, acuérdense, que estamos en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram, también en YouTube, y no sé exactamente, qué día vamos a estar saliendo, en el canal de King Night Games, normalmente era los sábados, vamos a, ya lo estamos, ya lo estaremos descubriendo, espero para el siguiente episodio, poder ya decirles, qué día, pero de todas formas, muchas gracias, por habernos escuchado, tomen agüita, yo les digo adiós, y los dejo con Mario y Omar, para que se despidan, no dejen de jugar. Por lo pronto, vayan con el chisme, de que ya volvimos, para todos aquellos, que ya se cancelaron suscripción, y que ya no son seguidores, entonces, este, creo que, de la referencia de boca en boca, va a estar chido, este, Omar, pues adelante. Sí, pues yo aquí tengo el recibo, de los que sí hicieron su pago, ya los tengo en mi Excel, buenísimo, entonces, ahí yo sabrá que enviarles el episodio, por privado, si quieren información de eso, escríbanos, por favor, para el plan, plan Tupi Talk, que les incluye una playera, nada, no, no empieces, ya, les vamos a deber cosas, entonces, no, no se preocupen, nuevamente, gracias por estar aquí de vuelta con nosotros, muchas cosas de que platicar, en verdad, en verdad, en verdad, hay muchas, estamos testeando por ahí, no hablaron de Treasure Goblins, ahorita me acordé, sí, se lo daremos, un saludo a Carlos, pero vamos a estar hablando de YouClock, sí, cosas importantes que se nos vienen, y espero que estén ahí ustedes, para escucharnos, muchísimas gracias nuevamente, y los estaremos viendo la próxima semana, muchas gracias, un abrazo a todos, gracias, adiós, bye, y los estaremos viendo la próxima semana,